y si creo que tengo el link que batalla para yo poner el link para poder invitarlo espero que anden bien tengo que copy tengo que mandar el link para allá para que uno de ustedes entre espero que anden super bien todito, como van como van, voy a poner el link ahora en unos minutos se lo pongo que batalla para yo encontrar eso que batalla pero, gracias a Dios Caunabo creo que está ahí ya se escucha bien por fin por fin creo que va a funcionar que batalla para yo para yo conseguir el poner eso como hoy es miércoles ya, que día es hoy miércoles feliz miércoles feliz día de San Valentín para todos un abrazo San Valentín todos los días oiga, me cabenabo desde la once y media pero mire, me salí pero entonces después no me acordaba de mi propio password de YouTube es tan difícil que ni yo mismo no lo acordaba se me quedó la libreta en el otro camión que no lo tengo y le tuve que dar la vuelta al cerebro ochenta veces para colarme vamos a ver si hoy si hoy quiere conectarse a ellos porque cuando no tengo el el link quieren conectarse y cuando está el link no se conecta a nadie buenos días Alex esos brokers cada vez más ladrones Gerú muchas quejas de Gerú de la Florida me descontó mil dólares por un delivery Fit Lake de Walmart de Cascadia, Florida wow yo he pagado el delivery late si yo le digo a ustedes que nunca he llegado tarde a un Walmart sería mentiroso en casi 17 años pero en los años que yo he pagado son cuatrocientos dólares cuatrocientos dólares no sé cuánto están cobrando ahorita no sé mil dólares me lo mil dólares me lo encuentro un poco alto un poco alto aunque desconozco cuánto está cobrando Walmart porque después que tú pagas la primera vez es probable que jamás llegue tarde a Walmart Rolando te dejo un mensaje Rolando ¿cómo tú estás? Rolando me dejo un mensaje al teléfono ¿será? déjeme ver si lo puedo escuchar espérame un segundito déjeme ver será vamos a ver sí Vivi ¿cómo tú estás? me bañé me bañé para para hacerte like para el día 14 de febrero me entregué que la mitad de dólares es mucho mil dólares y la carga pagó mil quinientos dólares sí ellos tú le firmaste eso le firmaste eso me imagino la confirmación recuerden que todo lo que sale un contrato si uno lo firmó si uno lo firmó es difícil uno salirse ahora bien ¿qué es lo que yo lo contrato? ¿será moral que le tengo que hablar? lo moral o lo justo eso es un crimen es un crimen que te han hecho con eso eso yo lo entiendo pero muchos brokers se dedican a esa práctica no solamente Yerú pero Yerú tiene muchas 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 quejas muchas quejas similares entonces hay que tener mucho mucho cuidado a la hora de usted trabajar con un broker conocer las las consecuencias de cada código vamos a ver el hijo en ciego hay un link al principio del chat yo lo puse ahora sí déjame ver qué fue lo que dijo te amo estás mirando lo mismo muchas gracias papi ¿cómo tú estás? sí oígame este entonces yo lo puse míreme yo no me iba a quedar sin eso sin poner porque me estaban déjame copiarlo otra vez y lo voy a mandar lo voy a mandar 15 veces porque la otra vez sí que me lo pidieron muchas 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 veces se me pidió entonces como esto es un programa libre de impuestos mira ahí lo mandé dos veces vamos a ver dijo un ciego dice caonabo saludos soy dominicano tengo una grúa no ¿cómo te va con eso? un cordial saludo Víctor ¿cómo está todo? mira ahí llamó de que hubo un misil vamos a ponerlo vamos a ponerlo saludos de que hubo un misil por aquí saludos mi hermano ¿cómo está mi hermanito? ¿cómo está todo? oye mira acabé de entrar y estabas hablando de los brokers tramposos correcto me ocurrió una cosa que la quiero compartir aquí contigo y con los demás del chat que lo están viendo me intentaron hacer un doble broker pero bien bien poderoso bien poderoso yo estaba en Nueva York yo estaba en Nueva York que yo había ido con un power only y lo dejé en Nueva York me quedé en Boxtail en Nueva York y conseguí empecé a buscar carga ahí rara yo mismo me despacho y busqué una carga que salía de Massachusetts cerca de Boston hasta Phoenix, Arizona que yo soy de allá yo soy de Arizona ok entonces me convenía mucho hicimos empezamos a negociar la carga la conseguí por 5.900 dólares ok una excelente carga era un broker muy bueno era PNG PNG encontré la carga en el en el en el en el DAT ok correcto lo comprobé con mi factoring que yo tengo un factoring que es excelentísimo y no solamente que te pagan en tiempo todo rápido todo muy bien sino que también te ayudan te asesoran ante cualquier problema ante cualquier situación son muy buenos factoring los recomiendo al 100% se llama Sumar es muy conocido Sumar ok bueno pues yo cojo la carga y el broker me manda yo no había trabajado con ello antes lo comprobé estaba muy bien tenía buen rate tenía todo le escribo porque pone pone en la en el en el DAT solo email solo email le escribo un email en la primera señal primera señal le escribo un email y me manda ok todo muy bien negociamos la carga ellos lo estaban ofreciendo como por 5.500 yo le pedí 6.000 luego ahí me la dejó 5.900 perdona negociado como si fuera como si ellos estuvieran pagando de verdad ok bueno pues agarro la carga ya si ya si seguimos una llamada se escucha ahora si ahora si ahora si me manda el package todo el package me pide el W9 me pide el NOA me pide todo el seguro todo todo intercambiamos firmamos el package para allá y para acá todo todo ok todo a la perfección me manda un Raycon uno de los Raycon más lindos y más completos oye una estafa bien hecha si uno de los Raycon más completos con toda la información con todos los detalles con todo todo el Raycon de la carga yo la cojo todos los detallitos ahí todo el número de teléfono los correos los correos todos decían PNG pam pam pero el dominio del correo en lugar de ser un dominio PNG atrás .com era un dominio Gmail era un correo Gmail alante si decía PNG tal tal PNG accounting una pila de correos diferentes ok pero eran falsos o sea eran correos que no eran ahora te explico como caí en cuenta con eso ok bueno cojo la carga y me voy eran 200 casi 200 millas tenía que recorrer para ir a buscar la carga y salí de Nueva York boctail para allá a buscar mi carga pero cuando estoy llegando le digo a la persona bueno le paso un correo y le digo mira necesito el el P.O. number que no tengo ningún P.O. aquí y necesito también el número de trailer porque era recoger un trailer correcto era un pavo y cuando veo me rebota el correo para atrás me rebota como que no y le mandé de nuevo y me volvió a rebotar el correo que extraño llamo al número y que pasa con el número que esta es otra segunda bandera roja cuando llamo al número me sale un número directo una persona directamente que normalmente los brokers no son así los brokers cuando tu llamas llegas a una pizarra y te dice mira la extensión tal fulano de tal y te marca para que tu llames diferentes opciones claro una organización nadie tiene una extensión casi 20 un broker el 99% con extensión exacto bueno me sale un número directo una persona me atiende con un acento extraño en el idioma entonces me dice mira es que estamos presentando un problema con el sistema los correos no están funcionando bueno puedes cualquier cosa me puedes por aquí por esto me pueden mandar mensajes cualquier pregunta cualquier cosa mira el PO es tal y el número de carga de Amazon es tal me dio el número de Amazon tan 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 pero ya yo estaba sospechando ya ya yo estaba sospechando cuando llego como Amazon es sin contacto tú llegas chequeas en una en una en un call box y una y te alguien yo digo el número de carga del número tal 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 vete recoge el trailer en el spot número tal y vete sin papeles sin billos ladies sin nada pero ya yo estaba sospechando yo agarré fui enganché el trailer salí hice el check out y me parqué afuera de la facility de Amazon y dije déjame déjame verificar esto llamé a mi factory llamé al factory y dije mira sabes que yo tengo una carga y yo sospecho de este broker quiero que me que me verifique si este broker es real qué pasa con él si tienen alguna alerta de este broker ok png tiramos el tiramos el el mc del broker todo está bien con ese broker ese broker es un buen broker no tenemos ninguna alerta tiene un buen rate todo bien pero mira sabes que quiero algo más tú me puedes enviar los emails que tienes de ese broker para yo para yo comprobar si tiene un dominio o si tiene correos gmail ok entonces me manda el 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 factoring me envía dos correos pero los correos tienen en efecto el dominio png.com ok sin embargo las las correos que a mí me aparecían en el rey con ninguno era todos eran gmail todos eran gmail ok entonces me dice oye eso suena extraño eso suena extraño eh ten mucho cuidado con eso eso no parece parece está un poco confuso entonces le dije mira sabes que me puedes proveer el número del broker real de png y me dieron el número del broker y yo cogí y llamé a png llamé a la ya enseguida me salió lo mismo una contestadora con opciones marqué la opción accounting y me comuniqué con accounting y le expliqué esto le dije mira sabes que yo acabo yo acabo de buquear una carga con ustedes y yo quiero saber si es una carga real porque yo sospecho por esto y esto y le expliqué esto mismo que el dominio no es el mismo que sea bueno me dice cuál es el número de carga número de tal 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 de carga y también te puedo dar el número de amazon el número de amazon sabes que nosotros no tenemos ninguna carga de amazon en esta semana era un trele de amazon si ok siga ya si es con amazon hasta lo que yo tengo entendido todas las cargas de amazon deben ser cogidas a través de amazon relay todas ya esa es la primera la primer puntito que ya si una carga de amazon está posteada en el love board ya esa es la primera espina que uno se tiene que llevar de que alguien la cogió para hacer un double broker porque el mismo amazon en la aplicación de relay lo explica todo lo que se vaya a hacer con nosotros tiene que ser a través de amazon claro pero entonces lo que sucede es que la carga cuando ellos te la postean ni siquiera te dicen que es de amazon te dicen es un trailer de tal y ya cuando pones la dirección ya cuando pones la dirección en el lugar ya te das cuenta que es una instalación de amazon y entonces te dan un PO número de amazon cuando yo llamo al broker el broker me dice bueno este número de carga no existe nosotros no tenemos esta carga en el sistema esta carga no es de png no existe es una carga falsa así oiga entonces como ahí me volvió a entrar una llamada ok si estamos aquí si me oye si 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 ah porque me encontró una llamada y la colgué bueno pues la cosa es que yo regreso a amazon yo estoy afuera yo no me fui con la carga porque sabes que eran más de 3.000 millas la carga 5.900 dólares si yo me meto 4 días manejando con esa carga y al final la entrego y no me la pagan me hubieran hecho un enorme hueco en mi economía un enorme hueco entonces regresé a amazon y le otra vez me comuniqué con el con el con el shipping y le dije mira sabes que yo agarre esta carga pero sabes el broker es falso no es real yo voy a aquí necesito hablar con alguien de operaciones aquí para ver si me pueden proveer el número de quien es el verdadero dueño de esta carga para yo llamarlo a ver si si me la quieren dar a mi y me la van a pagar a mi de lo contrario la voy a dejar voy a dejar el trailer pasa para acá adentro me hicieron pasar en amazon fue muy difícil comunicarme con alguien ahí porque esa gente son sin contacto y no te quieren atender personalmente bueno finalmente yo logré toqué puertas me metí hasta que logré hablar con alguien de operaciones y me dijeron mira nosotros no te podemos dar la información de quien es el verdadero dueño de esa carga pero también eran personas nuevas no eran personas de experiencia eran muchachos nuevos ahí que no no me supieron darle información de bueno si no si yo no puedo saber de quien es esta carga entonces yo la voy a la voy a dejar la puedes dejar no tienes problema la puedes dejar ahí bueno perdí cuatro horas de manejo prácticamente pero no perdí cuatro días de manejo no no correcto perdí 200 millas pero no perdí 3000 millas entonces devolví la carga devolví la carga y en efecto era una carga falsa si yo no me doy cuenta y yo la hago me hubiera cierre ellos cobran cada vez una vez inventan un bill of lady y cobran por allá y usted en cuenta se da eso claro en cuanto yo suelte la trailer de amazon inmediatamente como es una carga sin papeles ellos ya tienen que la carga se entregó la cobran por su cuenta y yo no me entero ni más nada no se entera nada es una forma de estafar por eso por eso amazon amazon es tan tan fuerte y ahora se están poniendo más difíciles cada día más ahora empezar con amazon es casi un dolor de cabeza por las mismas cosas que ellos se están viendo atrapados en todo tipo de trampas y ellos si usted ve una carga y usted va a un amazon un trailer de amazon no lo coja que es un doble broker en el seguro tiene que ser únicamente a través de relay de amazon relay la aplicación de ellos yo estoy seteado con amazon yo soy amazon yo puedo hacer una carga directo con amazon pero como salió así y entonces no lo reporté en el DAT no lo reporté porque porque png realmente es un buen broker lo que pasa que ese no era png era alguien haciéndose pasar por png pasar por ellos es justo que yo vaya ahora al DAT y reporte a png como un falso broker que png no tiene la culpa solamente que alguien se hizo pasar por ellos para vender esa carga en el tiempo atrás se estaban quejando también que te tocaban la puerta parece que los treles de amazon saben donde están son compañías que se dedican a buscar esos treles te tocaban hacerte un supuesto relay de la carga que le entregaran los papeles y te dejaban un trele vacío de amazon que amazon mandó a que hicieran un relay de la carga y le estaban quitando carga a gente así también eso fue unos meses atrás unos meses atrás hay que tener mucho 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 cuidado gracias a dios que no cayó en eso gracias a dios bueno me salvé de esa me salvé de esa pero si tengo una preocupación porque como ese como esa persona falsa me hizo firmar hacer el package yo le di toda la información del package le puse mi número de le di mi seguro le di mi exacto le di toda esa información o sea que esa falsa persona tiene toda mi información ahora y yo no sé que puede hacer con esa información a lo mejor con esa información él es capaz de buquear otra carga buquear una carga de amazon o algo y a nombre mío oiga a saber lo que pueden hacer correcto correcto oiga ahorita estamos en este mundo que estamos viviendo el yo decirle que ellos van a hacer algo no lo sé pero el decirle que no van a hacer nada tampoco lo sé es un mundo que estamos ahorita que tenemos que cuidarnos tenemos que buscar la manera de cómo uno cuidarse porque ahí afuera hay muchas 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 cosas muchas cosas malas le cayó me había frizzado estoy de nuevo o o estoy aquí o usted está aquí yo creo conmigo pues sí me había frizzado me había frizzado oígame yo estoy luchando con este youtube pero pero a veces hace cosas que uno no sabe qué es lo que hace qué es lo que hace pero ojalá que no pase nada son criminales son gente que andan allá afuera criminales y siempre que el negocio se pone usted ve que el diesel está subiendo más que el diesel está subiendo esta semana prepárese que va a venir más estafa y más cosas porque entre más se complica el negocio que más cuesta sostenerse más ideas ¿qué es lo que soy? ¿usted me está escuchando? sí, sí lo escucho bien se le desconectó no sé más ideas se inventan esas personas siempre mira lo que dice eso me huele que hay personas dentro de Amazon en esa vuelta yo no lo dudo yo no lo dudo que así así mismo hice cargues packets certificadores y todo copian el broker al 100% hay tantas formas ahí afuera y la tecnología y y todos se combinan digo yo para que pasen esas cosas ojalá no le pase nada ojalá no haya quedado ahí no yo simplemente a esa persona le bloqueé los números que me envió yo quisiera eso reportarlo a algún lugar denunciarlo pero no conozco una autoridad a donde yo pueda denunciar eso para una investigación al final no puede hacer algo quizás pero eso es reportarlo con el FCC con las autoridades que nos regulan a nosotros quizás ellos tengan el mecanismo de investigación o tengan un departamento de investigación para caer atrás a estos criminales sí ahí creo que me salvó la experiencia de darme cuenta de que pero todos lo hicieron muy bien muy bien usaron un nombre falso pero un nombre verdadero que existía la carga existía y era una gran carga de mucho dinero no estamos hablando de mil dólares a veces si le están pagando mucho esa es la tercera bandera ninguna carga puede pagar más de lo que está pagando en el mercado porque si a usted mañana le saltan que está a 7 pesos una carga eso es otra bandera roja para que pueda hacer una cosa porque el mercado se regula así mismo cuando ya te ve una carga muy sorprendente algo tiene también algo tiene especialmente si usted conoce esa línea si usted la conoce digamos que se yo Indianápolis y Florida 3 dólares 3.50 y mañana amanece a 8 pesos y el mundo no se está acabando eso es otro otro otra espina ahora si viene una tormenta o pasó otra cosa o viene que se yo que la pandemia número 87 pues ya es normal que haya un movimiento en el mundo pero los mercados se regulan por sí mismos y ver un precio exagerado también es una bandera debe ser una bandera roja porque nadie que está negociando con usted le va a querer pagar de más sino lo contrario la lógica es que le paguen de menos pero si son muy dócil y la negociación es muy fácil ni yo venderle una vaca a mi mamá la hago tan rápido duramos 3 días negociando a veces y es mi madre la que me parió pero pero imagínese uno que usted no lo está viendo que no lo conoce ¿está me entiendo lo que le quiero decir? o sea que hay que tener ese tipo de de sensores también a la hora de la negociación cuando usted ve que es muy fácil todo ojo con eso también sí sí pero está bien es una alerta la otra vez yo le di a unos tipos sobre cómo evitar el doble broker y mira ahora mismo me lo intentaron hacer a mí y justamente para todos no busquen si ya a usted le tocó ir a Amazon y es un trailer de Amazon y no está bajo la aplicación es 100% doble broker porque ellos lo publican en su propia página todas las cargas que van de Amazon tienen que ser movidas bajo únicamente la aplicación de Amazon Relay o un o un digamos o un carrier que esté trabajando con Amazon pero todo a través de Amazon y el driver esa es la más importante de todo para evitar ese tipo de fraudes ese tipo de fraudes sí pues sí Ale oye muchas gracias por no no un abrazo y me alegra que se pudo dar cuenta y salirse de esa situación que hay mucho ahí afuera hay mucho ahí afuera con estas interacciones vamos a poder caerle a trazo delincuente y ganarle lo bueno somos más lo bueno lo somos más así que muchas gracias sí gracias por todo aquí sigo escuchando la directa para todo mil y te cargan cinco mil de más qué haces en la vida en la vida real no se hace nada cuando una persona entra a este mundo de los camiones mayormente le molesta eso pero el broker te va a decir cuando yo te mando una de 45 y carga cinco mil libras pues yo no te des cuento de la carga entonces no sucede nada con eso tú puedes pelearle y él te va a decir exactamente textualmente lo que lo que te estoy diciendo hola ¿cómo estás Ale? estamos bien estamos bien ¿y tú? qué bueno todo bien todo bien sintiendo mucho la pérdida de tu papá el otro día cuando te dije que pusiera el link era yo que te había hablado ok muchas gracias muchas gracias estamos gracias a Dios mejor ya ¿y tú? ¿cómo va todo? estamos bien estamos bien gracias a Dios dándole lo que hay que bueno no hay nada así tengo yo que entregar a las 5 pero es un Lion Food ok yo 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 te voy a explicar lo que yo pienso con el mono el mono operandi de que están utilizando esas personas son personas que tienen la compañía autorizada con Amazon todo está autorizado con Amazon bien ellos cogen la carga de Amazon a través de Relay y la ponen en una plataforma para enganchar a un camionero que lleve ese trailer hasta el otro lado como Amazon casi no se trabaja por el con documentos después que ellos se dan cuenta que ese trailer llegó sea vacío o sea lleno en ese lugar ellos tienen la manera de cobrar esa carga y tienen la manera de deshacerte de ti entonces ellos cobran esa carga sin poner un peso de gasolina y sin utilizar sus propios camiones son gente en Amazon que no le importa que lo saquen mañana que han encontrado las debilidades los huecos y hacen ese tipo de cosas hay que tener cuidado con esas cosas porque no es fácil te imaginas que ese señor hubiera tenido que manejar 3000 millas va a suceder estamos hablando de algunos 2000 dólares 2300 dólares en combustible va a suceder pero Amazon tiene una nota cuando tú entras a la aplicación de ellos ahí que dice ninguna carga de Amazon puede ser movida a través si no es de esta aplicación entonces si usted va el que hizo una carga de Amazon así no tiene manera de cobrar el broker original como tal no y como porque es que tú no tienes ningún papel no tiene nada es que tú no tienes nada 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 tú hiciste el package con ellos para que ellos hicieran la pantomima digamos la pantomima entonces si tú cogiste la carga y no sé creo que ya había un muchacho de Texas no me acuerdo ahora esa misma historia que lo hizo el cuba misil no lo hizo un muchacho en un live así como estamos tú y yo hablando hace más de un año hace más de un año lo que no me acuerdo si fueron siete mil o nueve mil dólares que le pagaron desde New Jersey no me acuerdo si fue para McAllen o para el Paso Texas le pagaron y él llegó entregó el trailer y todavía está esperando el dinero eso no es la primera vez que pasa no es nada fácil pero es así es así como tú dices Alex si tú ya estás corre una ruta como tal o no una sola ruta sino cualquier lugar que tú estés y tú ves que esa carga está pagando muy por encima de toda la que hay eso está quizá una carga te puede pagar por encima que la otra diez veinte centímetros más pero no te vas a pagar un peso o dos pesos más que la otra a menos que no es una carga especial ya eso correcto correcto pero hay que tener cuidado yo mismo que veo una carga que está pagando así demasiado antes de agarrar la investigo y esto y aquel no agarro carga así porque ahora con los tiempos difíciles el diésel subiendo y mira yo gracias a Dios no he tenido esa suerte de que me haya pasado un doble correcto no he tenido un problema déjeme responderle a José un momentito José los menores tienen que tener un mínimo de 12 años en la vida real yo he visto bebés de seno todavía que andan en los camiones pero eso no se puede no hay uno que es dueño de compañía propio de su camión pero mayormente es 12 años y hay compañías grandes digamos como Prime o como Swift o como o cualquiera no estoy hablando que son esas específicas sino alguna de ellos quieren dos años más 14 pero ya es una regulación interna de la compañía 14 años pero un niño debería tener un mínimo de 12 años y debería ser notificado el seguro esa es la manera correcta el seguro te permite te cobran 75 dólares por será por mes o por año cuando yo andaba con mi esposa porque ok yo he andado con mi esposa aquí antes cuando ustedes no me conocían antes yo grababa en YouTube y yo la tenía agregada cuando era ok cuando yo era dueño del camión blanco el otro el otro camión blanco viejito yo no empecé con mi autoridad yo pagaba un 10% a la compañía que yo trabajaba le pagaba un 10% pero le estaba pagando el camión para que algún día fuera mío como después hay mucho tiempo él me entregó el título ¿qué pasa? cuando él vio un día que llegó a la yarda yo como pensé que el camión era mío que lo estaba pagando yo estoy empiernado con la mujer ando con ella encondida entre el camión yo pienso que no tengo que decírselo a nadie si ella tiene más de 21 años y tiene su pasaporte y vino a visitarme es lo que yo pienso en mi noracia oh sorpresa el patrón me dijo pero Ale ¿y tú andas casado en el camión? sí ¿el camión que yo te he pagado? sí ah no, no dame los datos de ella que yo la tengo que poner en el seguro ¿cómo en el seguro? sí y le di los datos porque yo ando en amores fulanita de tal tanto año pasaporte y todas las cosas pues me llegó el descuento del seguro y ahora no puedo decirte si eran 75 dólares mensuales que eso es lo que creo 75 dólares mensuales o 75 dólares anuales me lo encuentro muy poco porque después de eso si se montó alguien yo no lo incluyo en el seguro después que yo abrí mi propia autoridad que lo correcto era abrir seguro pero vuelvo y te digo ha pasado mucho tiempo y este no sé si eran 75 mensuales que eso es lo que me creo 75 mensuales que 75 anuales sería lo más seguro darle 75 mensuales porque anuales muy poquito como muy poquito verdad muy poquito pero es que no me acuerdo no me acuerdo yo sé que eran 75 que me cobraban por ello 75 pesos lo más probable es mensuales pero anual no eso no cae ni a peso anual exacto no y que Dios no quiera si cae una persona hasta la escalera yo creo que eso lo cubre eso lo cubre mira entonces escuché el otro día cuando estaba haciendo el live un chamaco que dijo que está haciendo este day que lo que está sacando son 2000 pesos a la semana como fue que él dijo que él está haciendo este day y él dijo que está sacando 2000 dólares a la semana que tú dijiste que yo 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 vi el mensaje no hablé con él si que tú dijiste no 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 cómo que está trabajando porque eso lo hace un chofer claro yo lo dije pero es mejor que te vayas a hacer piloto porque yo he escuchado que el chofer que hacen 2000 entonces pero yo mismo dije este day 2000 dólares pues si yo soy flashback y estoy sacando los mínimos que estoy sacando aquí lo menos son 3500 dólares a la semana cuando oye oye cómo cuando empiezo el lunes porque la carga del viernes que es muy importante que esto iba a decir es muy importante la carga del fin de semana es la que te rinde la semana cuando tú cargas el viernes para entregar el lunes es la carga que te da la semana que hace que tú generes bien y yo he empezado el lunes y termino mi semana viernes y yo he cruciado aproximadamente 7000-8000 dólares porque ahorita el flashback está pagando más o menos decente no te voy a decir que está en aquellos tiempos de la locura claro claro pero se encuentra mucha carga de a tres pesos de 280 270 si que una carga ahora mismo de 250 arriba es una carga que está bien correcto correcto se cortó se está cortando un poquito ahí saludos ¿dónde andas? estoy en Carolina del Norte saludos está Missouri ¿y tú? dejen su like dice dice Sonic Naughty ahora sí te escucho se fue ahí sí y yo dije y yo dije ¿cómo es el muchacho trabajando este dedico 2000 dólares? si el este genera más ingresos que la claro puede llevar carga más alta él lo dijo ¿qué sabrá Dios? aquí hay gente que son dueños y hay millones de condiciones allá afuera pues le están dando ahí mira le están dando uno no sabe uno no sabe cómo es la cosa claro vale porque no hay forma el este dedo 2000 dólares es un dueño de camión a la semana no no hay forma no sabe pero eso se lo gana él eso se lo gana él entre días exactamente porque tú sabes que el este dedo puede cargar unos camiones que son un poco hartos que aquí no lo podemos cargar en la flamera claro porque es para eso que tiene el calor es para eso que la goma son cortas para poder cargar cargas altas es para eso claro y si un flametero te está haciendo 4000 y 5000 dólares la semana aún este dedo va a hacer 2000 dólares no claro entonces hay algo ahí que no entendí muy bien yo mismo le dije vete de piloto que mejor sí sí Raúl saludos de enagua un abrazo estamos viendo el mercado en la flamera no hay forma de que una persona trabajando haga 2000 pesos en la semana nada más bueno si trabaja tres días no te digo porque actualmente la mayoría la mayoría donde quiera que usted mueve se está moviendo más o menos bien mira yo vengo de South Carolina ahora mismo y voy con una carguita ahí 980 millas 2500 y logré agarrar una overlong de allá de Dallas 1000 millas 3200 me pagó sí estoy hablando de que te pude enviar las confirmaciones y de todo eso porque ahorita aparecen 2 o 3 que dicen que no que no están pagando nada sí mira lo que dice el mínimo de 2.5 no deberían agarrar carga no sé si si es general o eso sí es porque por eso salen baratas las cargas por gente que la agarra a menos de 2 dólares ese es el mal de toda la vida de este negocio esa es la situación de este negocio oye Ale mira lo que dice un pana mío que le un pana mío que el próximo doble broker la va a coger para cogerle la carga tú sabes que yo he escuchado eso yo no sé cuáles serían las consecuencias pero yo o sea ya el doble broker es tan común y hay tanta gente que está tan encojonado con el doble broker que dicen amigo de uno que uno ha estado en trihuey que uno ha estado en llamadas de conferencia lo que sea si me coge un doble broker a mí la carga no voy a responder el teléfono me la voy a llevar por sitio hasta que aparezca el verdadero yo lo he escuchado eso yo no sé yo no sé cuáles sean las consecuencias yo lo que sé que uno manda el seguro uno manda el seguro para allá y si te hacen un clen al seguro porque después el otro se asenceró con el otro y el otro no sé si uno termina perdiendo hay que tener cuidado si son a quien uno le hace esa vuelta eso de la carga que dicen ahí que la carga es de dos pesos hay un lugar que tú tienes que salir de ahí a dos pesos y hasta menos si no te va a durar ahí un mes parado si 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 tú no estás dispuesto a correr 400 millas 500 millas para allá buscar una carguita que te pague a 250 para arriba entonces tienes que salir de ahí a dos pesos si y no hace sentido Ale ese estúpido de una gente de que corre casi 400 millas pudiendo salir a dos pesos de donde está va a correr 400 millas así muchacho dale a dos pesos mi hijo y te mueve de ahí si ahora bien tú lo que no puedes acostumbrarte es que toda la carga tú vayas a agarrar a dos pesos correcto correcto es que es un marco que es malo si yo tuve voy a tener que ponerme esto porque me está molestando la resolana si yo estuve en Tansa en Tansa en Huichita y ahí no había nada estaba malo al final ya como a las 4 de la tarde salió una carga que lo que me pagó fue 1.80 la milla y yo la agarré pero ya para donde iba para tenis ya tenía una que me estaba pagando a 3.25 si la agarré para el otro día entonces me iba a quedar parado ahí correcto 400 millas 400 millas vacíos si ahora tú lo que no puedes es que toda la carga que tú vayas a buscar sean de 2 pesos la milla porque entonces hay problemas claro tiene que tiene que haber un balance en todo si no si no todo el mundo todo el mundo lo hiciera todo el mundo lo hiciera este negocio si si fuera así si Ale y el camarada que del camión de que compró el camión que tenía ese pago altísimo de 3.000 tengo unos días que no hablo con él le ha pasado de todo no creo que el depodo debiera decirlo porque son cosas privadas de él pero si tú te puedes si te puedes imaginar que ha pasado de todo para él le ha pasado absolutamente todo tengo que darle la vuelta lo que pasa es lo que pasa es que la 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 experiencia tiene que ver mucho tengo que darle la vuelta entonces yo estoy tratando de no volverme loco con tantas cosas a la misma vez no claro es entendible porque tú tienes mucha responsabilidad y muchas cositas pero la desesperación a veces un excelente ser humano una persona muy 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 tranquila muy buena pero le ha pasado todo todo lo que se puede imaginar todo todo ese muchacho ese muchacho ahorita óyeme porque como está la cosa ahorita que a veces personas que tienen muchas más experiencias que uno y que saben cómo moverse le pone difícil y no tienen ni siquiera pago de camión imagínate un pago de tres mil y pico de camión correcto correcto no es fácil trabajando en una compañía que a veces mira no pero bueno pero es como tú dices cada quien tiene que hacer lo suyo buscar la carguita que más le convenga hay que saber moverse tratar de hacer triway moverte en los estados que tú sabes que están pagando mejores para que tú tienes que moverte así que yo me mantengo yo me mantengo Pensilvania Alabama Tennessee Chicago Indiana Wisconsin así que cuando yo voy a por ejemplo a un lugar que yo sé que va a salir malo como Kansas como Houston que está malo como Florida yo estoy entrando ya casi cuatro pesos la milla correcto que no importa que yo corra doscientas trescientas millas vacías esos veinticinco por ejemplo esos veinticinco centavos yo lo agarro y digo que esto es lo que voy a gastar en combustible para salir vacío pero hay tres hay tres guardados no pierdo nada sí sí no he perdido nada usted sabe usted sabe que 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 ayer yo conocí a una persona un vecino de nosotros de Haití lo conocí y yo estoy grabando ese video estaba hablando de eso ayer en otro video que lo voy a subir y seguro en el futuro y él me pide que le ayude a mover el eje el eje el camión él anda con un trailer de esos de Snyder de los viejos y le estoy moviendo el eje y nos ponemos a hablar yo veo que él habla español y yo creo que yo vi a tu video de que yo estaba en Dominicana y nos pusimos a hablar y vamos los dos para el mismo sitio hoy los dos vamos para el mismo sitio la misma carga la misma carga pero esta carga yo le dije que no cuando me la mandaron al precio que me la mandaron no yo no voy para allá ¿por qué? porque es un lion food todos los lion food tú duras de cuatro a seis siete horas tú puedes durar tú puedes amanecer en un lugar de eso entregando yo le dije que no para colmo la carga se entrega hoy a las cinco de la tarde no para colmo la carga se entrega hoy a las cinco de la tarde ¿cómo yo me voy a llevar una carga a dos pesos? si hagan si hagan si hagan dos pesos que se entregan a las siete de la mañana entonces lo mínimo que yo debiera mover esta carga es a cuatro dólares es lo que yo considero si ellos quieren ¿para qué para qué cojo yo una carga de dos y pico o dos pesos para entregarla a las cinco de la tarde y perder hasta el día siguiente de la mañana entonces si ustedes quieren que yo haga esa carga pues yo me la llevo por cuatro dólares si ustedes quieren o si no si no se acaban todas las cargas del mundo dame una de dos pesos que se entregue mañana a las seis de la mañana que es lo mejor porque tú aprovechando el día es lo que es lo que dice la lógica es ahí es ahí donde entra hay ahí donde entra la frase que hay que saber moverse que no es moverse correcto es lo mismo es preferiblemente de igual manera es preferible tú agarras una carga que te pagues por ejemplo a dos diez y no una a dos cincuenta y que tú vayas a perder el día siguiente es mejor agarrarte una de dos tienen capacidad por eso que logró que tienen la capacidad de negociación ahí ellos se orientan su negocio entonces ¿qué pasa? pues como al mediodía me mandan la carga como yo mismo le dije parece que duraron cinco horas que nadie quería me la manda pero ya yo vengo cansado porque estoy trabajando corrido digo yo hoy me bañé me entregué con el electropajo dos horas bañándome duré hoy mañana el día para yo cocinar yo mismo recuperar energía cogerlo suave hacer un live todo eso lo planifique yo y ya yo sé que voy a caer el jueves pero vengo a cuatro pesos adivina le pregunto al muchacho que me pregunta a mí cuánto me están pagando que yo le digo él me dice ¿qué? y tenemos el mismo horario pues va por dos cuarenta por lo mismo que me ofrecieron la carga a mí por lo mismo que me ofrecieron la carga a mí viene él pero ya la tenía cargada también y ya había hecho la negociación entonces no cuando usted va a hacer un negocio lo primero es que usted tiene que andar al paso al paso usted no puede andar corriendo ni para comprar un carro ni para hacer nada ¿qué tipo de carga es? son vinos óyeme bien vinos vinos ¿cuántas paletas son el commodity? ¿cómo es la paleta? tal cosa y preguntarle para que usted tenga la capacidad de negociar pero si usted no le pregunta nada y usted lo que va derecho es el precio el precio es lo último que usted debe que usted debe mencionarle a un bro ¿qué es? ¿para dónde vas? si son apoyos abiertos si son apoyos encerrados si ¿cuál es el cliente que va? desde que ya yo sé que va por un lion food ya yo sé que uno perdió el día ahí lo perdió entonces esas son cosas de negociación si usted va derecho a hablar de dinero el broker le va a hablar de dinero también derecho se le está cortando se le está cortando marito ahora sí ¿cómo fue? no se le fue se le fue lion food me tocó 7 horas Alex en Virginia cerca de Richmond pues yo lo estoy diciendo que es lo que le saludo de Las Vegas Nevada Joel un abrazo para ti a Las Vegas Nevada puedo hacer mi propia mudanza en mi camión puedo meter mis cosas en mi trailer y listo puedo montar mi carro en el trailer nunca he encontrado un impedimento de ahora y yo lo he hecho si yo te he dicho yo me he mudado como tres veces con mi propio es más y le he hecho favores por ejemplo a cuñados amigos cercanos no cualquier amigo sino hermanos que se han creado conmigo y yo le he hecho el favor de la mudanza para ser honesto nunca me ha parado un día o día en esas circunstancias porque mayormente las mudanzas se hacen de viernes a lunes de viernes a lunes pero no hay un impedimento legal que lo prohíba que lo prohíba lo que sí siempre se ha dicho legalmente y cuando tú sacas tu licencia que todo lo que está dentro de un trailer debiera estar estipulado en un bill of lading en un bill of lading entonces tú puedes comprarte un bill of lading y poner ser honesto ahí y todo bien y el tema de los carros por ejemplo había una carga antes de carros que yo montaba tres carros dentro de un trailer la traía de New Jersey hacia Indiana yo he montado carros y lo amarraba con los E-Tracks le metía la punta en un E-Track le hacía un nudo le metía la otra punta y con un E-Track lo amarraba en las cuantas puntas y hice eso unas cuantas veces en los años de la locura a veces los carros los pagaban a 350 de regreso para Indianapolis entonces ellos daban unos mil y pico por esa carga de New Jersey para atrás entonces el camello tenía un lugar donde se vaciaban los carros un dock que tenía una rampa entonces yo he cargado carros en trailer caben tres caben tres tres carros caben tres carros sin ningún problema saludo equipo de Chicago dice Andy no sé si se me quedó por acá pero por eso uno planea las cargas antes de hacer el reload porque si te agarras una carga de 350 pero no tienes una para hacer el reload no tiene sentido correcto tiene que planificarte planificarte está por ahí durmiendo no te duerme cargado como tú ves el negocio en este año comprobando con el año pasado el sonar está registrando que que está mejor pero todavía estamos en números negativos o sea que esté mejor no significa que esté bien sino que está en menos negativos que antes que está en menos negativos que antes yo creo yo creo que quizás en los próximos seis meses yo creo que debe notarse un relief un relief y más cuando estemos próximos a las elecciones los políticos tiran carga todavía la capacidad de consumo está en 3.4 hasta que no estén 7 o en 6.5 el consumo de las personas todavía no nos va a ayudar eso el tema de la tarjeta de crédito está dando reporte que una persona común debe 20 mil dólares entonces ya está perdiendo capacidad la gente incluso de la tarjeta de crédito la tienen hasta las orejas entonces hasta que ese consumo no vuelva 5.5 6.5 7.1 también eso eso no nos afecta nos afecta eso se llama el IPC el IPC busquen busquen el es como el ganadero el ganadero antes de ser ganadero tiene que ser agricultor porque que le va a dar la comida si eres camionero tiene que saber cómo funciona los mercados de este país cómo es el consumo y todas esas cosas porque si no va a andar ciego por ahí vi un camión aquí en Luis Vío igualito al tuyo no tengo rato que no pago pues tengo rato que no paso por Luis Vío tengo rato era de una donación dice dice Troque Fantasma ¿sabes qué me pasó? hace un día llevé una carga de Amazon y el Bill of Lading decía que era de donación pero se la llevé a un almacén de unos camellos que venden cosas usadas me pareció extraño hay su truco por ahí con el Salvation Army y todas esas cosas pero esos son temas ya que es bueno tocarlos ya fuera de las redes sociales pero hay muchos truquitos hay muchos trucos hay muchos trucos acuérdense que estamos en un mundo un mundo peligroso como dicen entonces ¿qué fue que preguntó Trucking with the Best? yo creo que le puede quedar un poquito más todavía le queda le queda todavía por ejemplo el Sonar está reportando que se están saliendo más personas del mercado se salieron unas mil mil doscientas compañías en este último cuadro ahora reportó el Sonar se sigue saliendo gente y es normal van a seguir saliendo gente van a seguir quebrando compañías grandes también es parte de es parte de siempre las crisis llevan y recesiones de la carga llevan esas consecuencias salud vale desde hola michigan dime a ver Richard ¿cómo tú estás? denle like los likes ayudan a que otras personas lleguen a otro lugar ahí está llamando alguien vamos a ver si esta sí funciona ¿qué tú crees del mercado en michigan ojayo? uno de los mejores dime a ver ¿cómo está todo? bueno estamos bien estamos bien ¿y tú? qué bueno brother qué bueno no estaba mirando un poquito aburrido sin hacer nada por la escasez de carga que hay pero sí sí entonces me sonó el like y dije ay mira dale está conectado sí sí ¿cómo está todo? bueno los videos todo bien los videos siguen siendo siguen saliéndote bien brother gracias a Dios estás teniendo un éxito muchas gracias muchas gracias ya llevo varios años siguiéndote y verdad que se habla contenido que de verdad vale la pena escuchar a veces correcto correcto sí sí entonces tengo algo algo que agregar a lo mejor ya hay personas que lo saben pero otras no no pero pero pire lo que que es de importancia la plataforma la plataforma de True Stop la que brinda las cargas que es mayormente por la que la gran mayoría de personas están tomando las cargas actualmente ok está está haciendo algo no lo no sé si se pueda decir en contra de nosotros y a favor de los brokers tú entras tú entras a ver una carga a revisar los precios y te llamo la comodidad la comodidad de la carga y te regresan la llamada de una cuando la carga no está saliendo sí en el mercado por parte de ellos que estaba como estancada te regresan la llamada es decir que ellos están teniendo acceso sí a ver cuando uno entra a revisar la carga yo pienso que si ellos han podido hacer eso debe existir algo también que sea a favor de nosotros porque yo veo que uno paga 150 135 por la aplicación y la única ventaja que estamos teniendo es entrar a mirar cargas escasadas correcto están bien escasas las cargas correcto correcto diache hermano mira eso es una queja constante yo no sé si es legal o no pero yo me imagino que es legal porque porque ahora hasta el íntegram hace eso tú entras por ejemplo un amigo me pidió un martillo será de 24 onzas existe un martillo de 24 onzas verdad creo que sí para clavarlo a la madera aquí hacer la carpertería más rápido trae la maleta como tú puedas martillo de tantas onzas martillo de tantas onzas oh sorpresa yo lo busco y ahora me salen los martillos en facebook me salen los martillos en íntegram me salen la madre de los tomates me están mandando pasajes porque ya saben que yo voy a viajar a llevar un martillo y es no sé si es preso que estamos hay un amigo que puso una palabra fea que no la voy a decir ningún movimiento que se hace yo creo que este país si este país así mismo dice nada lo hace al favor del que consume sino al revés al revés entonces imagínese eso yo creo que ellos pagan por la tecnología para eso ellos pagan es ahí que nosotros los camioneros no hemos hecho una aplicación para todas esas cosas no hay una aplicación que nosotros podamos decir esto es así así nosotros que hablamos como locos aquí en video y por lo menos 180 personas se van enterando pero claro hay una forma de comunicación por lo menos una forma de comunicación y lo veo productivo porque hay muchas personas que no tienen ni esta forma de comunicación honestamente correcto correcto entonces si no me lo han mencionado a mi 40 choferes contigo eso es poco es poco porque no bien tú estás viendo la carga y ellos te llaman a tu celular siempre y cuando la carga la tengan estancada ellos porque cuando la carga es buena la carga no dura nada en el marcador la preocupación mía no es la llamada la preocupación mía no es la llamada la preocupación mía es que ellos saben cuántos camiones están buscando ahí es al detalle donde iba a llegar y saben la capacidad y la magnitud y ahí lo saben todos ellos empiezan a jugar con los precios es lo mismo que yo nunca he estado de acuerdo si un policía me para a mí y ya me dio una multa porque andaba desconectado del libro un ejemplo para poner la peor porque el que me va a dar las habichuelas a mí el que va a negociar conmigo puede ver que me dieron una multa a la hora que me la dieron de cuánto me la dieron y por qué me la dieron así es entonces en base al récord que yo tengo él me dice yo no negocio contigo y si negocio contigo te la doy a dos pesos la millón con condiciones es una dictadura estamos trabajando se puede decir en vez de uno luchar por lo que siempre hemos luchado de ser de tener la facilidad la comodidad el desenvolvimiento para nosotros ser dueños de nosotros mismos lo que estamos haciendo trabajando para ellos ya rugiste león ya rugiste león eso es todo eso es eso es todo entonces así están las cosas eso 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 nos perjudica yo porque está bien si ya yo me dé una multa y yo estoy pagando por las consecuencias de esa multa por la infracción claro estás acertando y ya me están lastimando por la infracción entonces me ponen una manchita roja en un sitio que el que yo voy a buscar trabajo la ve y a veces son cosas leves que no que no afectan a nadie simplemente es una mancha que te dejan como una mancha que me dejan entonces pero en cambio ahora estamos en el mundo de los reviews tú vas al restaurante y tú puedes leer ahí si el restaurante es bueno o malo está bien pero el restaurante tiene la oportunidad de mejorar y ser mejor nosotros también tenemos la misma oportunidad de mejorar pero qué pasa a veces las multas o las situaciones aquí afuera depende de un individuo que también te mete cuatro y cinco tickets también desproporcionadamente y todo eso te va cavando en tu capacidad de negociar bueno hablando de eso algo leve similar me pasó hace poco yo acostumbro a caminar normalmente para Colorado Montana todo lo que tiene que ver con Lomas yo soy de Houston y llevo años caminando para allá arriba esa es la ruta que me gusta ya le he encontrado la vuelta y me logré agamarrar con los brokers y eso y me pasó algo llegando a Trinidad a la empresa de Trinidad me pararon me pusieron un ticket un warning por un leve liqueo de las mangueras de la toma que sale del camión al trailer tenía un liqueito leve me ponen un guard y me voy dos días después regreso por el mismo lugar y me vuelven a parar y tengo entonces un encuentro fuerte con el manager de los DOT que fue el que me paró y me quería hacer otra inspección porque supuestamente la compañía salía apareció un broker aquí mira es un broker oye lo que dice yo soy broker oye lo que un segundito nada más yo soy broker y lo que dice es normal podemos ver cuántos camiones hay y en qué y qué no lo mismo que ustedes pueden ver cuántas cargas hay y la información que se necesita no 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 sé cuál es la queja ah pero qué pendejo usted usted puede ver lo que nosotros para negociar lo que usted no está vendiendo a nosotros por supuesto cada cual esto es un mercado de oferta y demanda esto es un mercado amplio pero claro esa opción yo pienso le beneficia a ustedes nada más porque hay beneficio para ellos no para nosotros porque ellos son los que están vendiendo de nosotros cuál es el beneficio que nosotros tenemos en eso no hay beneficio para nosotros no pero si fuera así la vida claro que claro que entonces para que lo ven para que se les permite ver si no tuvieran algún beneficio pero en la vida real nosotros tenemos que reírnos de eso porque cuando ellos te llaman a ti ellos han de darte el lujo de escoger déjalos a ellos con su situación ellos te llaman porque nadie ha querido coger la carga vamos a reírnos de ellos y de los broques que piensan de esa forma vamos a reírnos ellos son una burla ellos claro eso es una ventaja si no fuera así si no fuera así no 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 lo vieran no hiciera sentido que lo vieran claro que le da un apalancamiento de negociación ellos sin nosotros ellos sin nosotros son una burla déjalo a él que se haga un canal de youtube que cree su plataforma su contenido no y hay brokers que la están matando y hay brokers que la están matando con caminación con nosotros también si por supuesto hay uno ha llegado a tener relaciones con brokers que uno la mata con ellos y uno la mata con uno pero hay otro que también por eso salen del mercado y por eso tampoco venden carga y por eso yo conozco un sinnúmero yo conozco más de 10 que se han ido enredados en esta situación pero es por la misma consecuencia también y empezar ser brokers no es tan fácil tampoco es bastante por eso a ver si tienen información en todos lados soy brokers y tengo camiones no sé cuál es el problema o sea no hay ningún problema simplemente que ellos son unos llorones pero ellos son unos llorones y tienen una herramienta a ventaja de ellos que nosotros no la tenemos no hay ningún problema simplemente que ellos son unos llorones que se están quejando por una de sus herramientas lo que pasa es que el marcador debería ser un poco más justo el marcador también debería darnos algunas ventajas a nosotros el mercado es es más más se va para el lado de ellos a la hora de la negociación pero está bien así es el mercado así es en serio ustedes ven la información y usan en su beneficio para poner el precio más barato claro claro sí así estamos a ver perdón ese tipo de broker se ignora lo que pasa es que ellos andan sufriendo como nosotros también esa gente claro es más difícil ser broker que ser ese doña camión claro se entiende es más difícil empezar un negocio de ese tipo eso se entiende cuáles son las consecuencias de ellos pero así es obviamente tienen tienen un bravo viene contenido muchachos saludos de Rosalba y pero Rosalba si tienen mi número escríbanme o mándenme un mensaje whatsapp he estado pensando mucho en ustedes y creo que voy pronto para allá para Los Ángeles esos son de los primeros suscriptores y me fueron a ver yo les quiero mucho no lo tengo aquí Rosalba pero está en el otro camión miren aquí tengo otro regalito de otro de otro suscriptor el suyo lo voy a buscar al camioncito viejo para tenerlo aquí conmigo también yo conservo su regalo todavía Ale increíblemente yo me di cruce con usted aproximadamente unas 4 o 5 veces hace aproximadamente 4 o 5 años atrás y nunca y nunca pudimos convencer ni nada porque nos dábamos cruce en carretera a veces yo lo veía y eso y nos dábamos cruce y nunca pudimos convencer pero créame créame que llevo viendo su contenido hace tiempo y la plataforma ha crecido hay bastantes personas que entran ahora sin conocimiento del negocio y aprenden bastante gracias a su video si yo no si tú lo pasas tus camiones tú te quedas con todo ahora eso no eso no es verdad eso 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 no es verdad el mercado se regula automáticamente automáticamente pero cuando alguno del mercado solo coge ahora si ve lo leí ahora si usted se lo mueve a sus camiones es lo correcto es el negocio perfecto eso no se le critica eso no se le critica eso no se le critica si usted coge si usted tiene carga y usted se la mueve a sus camiones eso es lo que tendrían que hacer todos tratar de bloquear nuestra propia carga y y este moverla con nuestros propios camiones ahora ya si usted la pone en el mercado no lo creo así yo he estado yo he estado con broker he tenido la oportunidad de estar ahí pie con bola de ver los sistemas de ver cómo funciona y yo conozco a plenitud la otra moneda también la otra moneda pero si usted la la movió con usted mismo sería lo lo correcto lo correcto ni Warner puede mover todas sus cargas Ale ¿y dónde ha quedado lo que es la parte de de amarrar de amarrar por ejemplo a los brokers casarse con un broker y trabajar con ellos fijos ya eso ha ido dejando de existir porque yo yo le digo la verdad yo trabajé antes de yo estar en este invento que estoy ahora y puedo volver mañana si yo quiero yo trabajé directo con una familia que son brokers pero directos directo con ellos y me iba muy bien me iba muy bien todavía está esa oportunidad ahí es lo mejor yo lo estoy diciendo por eso le dije ahorita que dice el americano uno puede matarla a la liga siempre y cuando ya uno conociendo el negocio conociendo ya cómo funciona pero cómo yo he logrado matar la liga cuando me ha tocado trabajar directo que me llega el cheque al buzón de mi casa que no hay factoring es más para yo decirle decirle yo solamente a ese señor le mandé el seguro y ya no hicimos ni paques ni nada ni nada ni nada y me llegaba el cheque al buzón al buzón de la casa al buzón me llegaba el cheque pero hay que jugar con los pesos nada para todas las cargas buenas que no pesan ya la tiene un broker de muchos años la carga que yo le estoy hablando había que jugar mucho con el peso pesaba pesaba mucho 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 pero esos cheques no fallaban no fallaban yo estuve amarrado mucho tiempo con varios brokers pero llega el momento de que aparecen dispatchers yo me busco mi propia carga y todo con mi propia compañía y todo todo lo hago yo pero llega el momento que otros dispatchers tienen camiones a su compañía y les están agarrando las mismas cargas que yo estuve haciendo fija durante varios meses se las están agarrando por menos dinero y me he ido quedando fuera hasta el punto de que hoy estoy regresando vacío hoy estoy regresando vacío más de 400 millas wow porque se puede decir que me acostumbré a trabajar con los brokers entrar a embarcador es una burla todavía hay que entrar y hay que trabajar con el marcador porque de momento es lo que hay y yo me acostumbré a trabajar con los brokers directamente pero hoy he llegado al punto el que le va bien en el negocio felicidades yo sigo echando para adelante no me detengo pero he llegado al punto hoy de que tengo que regresar posible unas 600 millas hasta mi casa de regreso para atrás porque no hay carga los brokers son bien celosos bien celosos pero especialmente los dueños de carga directa eso es delicado en esa carga que yo hacía de peso hubo una persona que dijo yo voy a sacar la licencia de broker voy a empezar y voy a hablar con este señor para que me dé carga a mí de esas y yo poner a los a los para venderla y rotundamente el dueño el productor de eso le dijo no 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 si tú quieres trabajar conmigo tú trabajas conmigo por el que yo le vendo esos hierros es un cliente de 40 años mío y si esos hierros no llegan a la tiempo que o hay problemas o hay desacuerdo con contrato y yo no empiezo a llevar puede ser que ese cliente yo lo pierda para toda la vida yo he tratado de llevar yo he tratado de llevar el negocio con los broker celosamente como mismo lo llevan ellos pero me han llamado y me lo han dicho mira esta semana no te puedo dar ni las 5 ni las 4 cargas que te doy diario o semanal no te las puedo dar porque ya hubo otro despacho que me las está agarrando por 300 500 dólares menos por cada carga de la que yo te estoy brindando a ti es negocio me ha gustado trabajar contigo me ha gustado trabajar contigo me ha quedado siempre excelente pero es negocio o la tomas o la dejas y ya yo hago mis números automáticamente tengo que irlo apartando en otras palabras te sacan del juego no les importa si le has trabajado bien si llevas más de un año trabajando con ellos no les importa nada en lo absoluto entonces yo creo que se ha ido poniendo difícil el mercado para todo el mundo hay que tratar de ir buscando alternativas siempre yo siempre busco alternativas pero si se ha puesto bien difícil el mercado para todo el mundo si correcto dice dale yo creo que la ventaja en el momento de negociar la tiene que la tiene quien pueda ver la actividad en presente porque puede ver cuentas autoridades están cliqueando las cargas en la diferente love board yo creo que él está hablando de lo que estaban hablando temprano que ellos se dan cuenta que ellos tienen la tecnología pero nos deberían dar también a nosotros alguna ventaja también yo no sé si escribimos pagamos una plataforma también es decir que pero la lógica es la información no es así hay cosas que no entienden el mercado es se mueve de los dos bandos correcto pero hay zonas que ustedes tienen ventaja y nosotros en otra claro porque un mercado abierto eso lo hemos hablado todo el tiempo que por eso que entender irse a la discusión con ellos no es lo correcto tampoco no es lo correcto tampoco si no es entender el negocio claro mirar el mercado como como amanece es muy importante correcto correcto a mi me gusta mirar mucho como amanece el mercado para poder cuando voy a negociar una carga con un broker poder pedirle de lo contrario no déjenme mandar el link esperemos un segundito parece que quiere entrar el broker esperemos un segundito si darle el link para que él pueda entrar y a lo mejor entendemos algo esperemos un segundito si no no oígame que es lo mejor vamos a ver pase ahí está ahí se lo mande dale tengo un pregunto déle el link y yo voy a salir para poder escuchar su opinión a lo mejor y mi fifa está ahí oh saludo está bien ya yo lo puse ahí ya el seguro va a llamar no tengo cámara ¿cómo que no tiene cámara? pero el broker y andamos en el espacio déjame verme un segundito vamos a ver vamos a esperar que él llame vamos a esperar se llama Sergio Ariñez vamos a ver Sergio Ariñez vamos a esperar que él llame vamos a esperar que él llame esos brokers son unos descarados no toman en cuenta cuando eres responsable de la caja fijo el mínimo error te tumban el rey no te dan más carga como dice él llame sin cámara no porque sin cámara adiós pero sin cámara sin cámara hasta yo hasta yo es verdad oye yo me puse chivo pero pero sin cámara sin cámara hasta cualquiera a cualquiera no y estamos en el 24 el hijo mío que tiene 5 años tiene una cámara el hijo mío que tiene 5 años tiene una cámara y hay una que tiene un año y pico que tiene cámara también para ver la lacuna la cámara tan ahora hasta debajo de la piedra sale la cámara hasta debajo de la piedra sale la cámara la cámara la cámara sale eso eso todos los broques son unos no ay dios mío si no 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 que tenemos en el vivo mi hermano estoy manejando no es como no sé como copio el link tienes que darle al link fuépte al teléfono y ahí tú le das para allá métete en el link ahí en lo azul un 25% está bien como chofer ¿qué piensas? hay muchísima gente que trabaja con un 25% tienen que ver si es real que el 25% que te están dando si no te están componiendo algún rey confirmation si no te están haciendo nada si no te están haciendo nada sabes pero si mañana un 25% a mí me gusta que te paguen por millas porque así millas corridas millas pagadas millas corridas millas pagadas dice se han dejado hasta una semana sin carga ¿cómo es la cosa? ¿cómo así? que están dejando una semana sin carga los despachos esta es la correa está en correa ¿cómo así? ¿en qué correa? los tigres están ahí no han llamado todavía Feli dime a ver Feli ¿cómo está todo? no han llamado eso yo digo que hay que tener una cordialidad vamos a ver ahí está llamando Víctor pero no sé vamos a meter a Víctor lo que el hombre lo que el hombre lo que no no llamó se le dio tiempo bastante saludos Víctor saludos Ale desde España ¿cómo está todo? pues vamos aquí aquí ya es de noche aquí ya terminando la jornada sí sí qué bien qué bien el otro día cuando me metí iba por una zona que no había cobertura y no pude volver a conectar otra vez ay 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 se va se va se va sí sí entre tus problemas que tienes con YouTube y la cobertura por la zona que iba no era muy buena pues nada pues aquí a saludarte aquí me gusta más los like que haces por la mañana en tu horario porque los podemos ver mejor nosotros yo pensando en la gente de Europa me conecto temprano en ocasiones ahora deberían ser como las 7 de la noche ya ¿verdad? las 7 y 20 para ser exactos aquí en España las 7 y 20 sí yo he tratado yo he tratado de conectarme pensando en ustedes y a veces pero uno sabe cómo es la vida de nosotros tú camionero sabes cómo es a veces nos cagamos más tarde a veces nos cagamos después entonces yo lo lo trato de estar parado para hacerle el live y así poder leer los comentarios entonces yo aunque no sea aunque aunque no sea el live lo veo todo gracias muchas gracias gracias muchas gracias lo veo lo veo todos y aparte bueno ya te lo dije la primera vez que cuando me conecte contigo que aquí tienes tu casa cuando quieras venir muchas gracias pronto vamos a ir por allá por España si Dios quiere dime dime dónde cuándo y hora que vas a tener ahí un coche esperándote y lo que necesites no te lo digo por quedar bien igual que un día no no yo lo sé yo lo sé he visto que está por ahí conectado que en algún live que hacía Mr. Coach en Instagram también estuve si lo vi por ahí en los comentarios como voy conduciendo tampoco le puedo hacer mucho caso también te dije que me di lo mismo porque no sé me hacéis ver cosas que aquí no se ven y ya te lo dije a ti la primera vez que me conecté que a lo mejor un día nos vemos por Estados Unidos correcto y aquí lo vamos a estar esperando y yo sé que por allá la vamos a pasar bien también mira ahí está Saludos para mis Fifi Coach y para Alejandrina y para todos allá oye qué alegría estamos por aquí estamos por aquí Dani queremos ponernos el día un día de esto sí yo te lo digo que que cuando necesites cuando vengas te mandaré un correo que tengo el tuyo por ahí apuntado te mandaré un correo con mi contacto o me imagino que lo dirás por aquí si lo dices y cuando vengas por aquí traes ahí mi teléfono para lo que necesites muchas gracias muchas gracias yo me cojo me cojo me cojo me cojo quiere ir a España me tiene loco con eso quiere ir a España si te lo dice si te lo dice tu mujer hay que hacerle caso y aparte hay que hacerle caso sí a las mujeres hay que hacerle caso y ya está si no se enfada sí sí mira le están pidiendo a Dani que vuelva para los viejos tiempos serán los live digo yo sí sí yo yo alguna vez he entrado con con Dani en los live y pues eso pues también pues si hay gente de Estados Unidos que quiera saber algo de aquí de Europa porque hay mucha gente alguien preguntó alguien preguntó ahí como la vida de camionero en Europa alguien preguntó es que cuando tú hablas de Europa es lo mismo claro yo os entiendo que vosotros desde allí para vosotros veis Europa como por ejemplo Estados Unidos pero claro no tiene nada que ver un español con un italiano con un alemán o con un polaco eso es Europa es igual pero es lo mismo yo creo que en Estados Unidos aunque tengan sus costumbres y tal son todos estadounidenses es de mucho tiempo se crearon así nosotros no nosotros esto esto de la Unión Europea es una cosa moderna ¿sabes? aquí los españoles somos los españoles los portugueses somos portugueses que yo te entiendo y si hay algún alguien estadounidense o del que siga tu canal que que quiera saber algo de Europa que no duden en preguntarlo que si yo lo sé se lo contestaré y si no como dices tú y si no conozco a mucha gente que lo podrá contestar que lo sabe que lo sabe seguro ¿qué le recomienda al que va a visitar por primera vez España? ¿España? según lo que aquí es España España seguramente llegue a Madrid pues es la capital de España muy bonita pero luego por ejemplo tienes toda la costa todo el mundo me dice que Barcelona a lo máximo Barcelona a ver mira yo soy no lo vas a conocer ni lo va a conocer nadie de tu canal yo soy de una provincia que está entre Madrid y Valencia que es Costa Valencia es una de las ciudades he vivido muchos años en Valencia y es una de las ciudades con todo y bonitas con playa con buen clima con todo yo soy del interior estoy entre Madrid y Valencia que es una provincia muy pequeñita que es Cuenca es Cuenca es muy de pueblos pequeñitos sí es muy de pueblos pequeñitos pero con una gastronomía espectacular es que España siendo muy pequeña tiene demasiadas variedades de la noche al día Valencia es lo mejor que Barcelona Valencia es espectacular es espectacular por ser sobre todo oye pero Sergio ahora quiere llamar Sergio debe mandárselo hay un broker Sergio que quiere tener una conversación con nosotros vale vale yo lo esperé no hay problema que yo me salgo si será un momentito ahora volvemos para ver si lo podemos intentar que quizás algunos muchachos quieran hacerle preguntas y les pido que sea el marco de respeto pero que le que le hagan sus preguntas que es bueno siempre intercambiar con la otra cara de la moneda la otra cara de la moneda siempre hay que ver hay que ver aquí no solamente ver una parte hay que ver todas las partes todas las partes de eso lo trata la democracia exactamente por nada de eso lo trata de la democracia dime mandárselo otra vez en el próximo live pues si no me puedo conectar luego en el próximo live que haga por la mañana que nos venga bien me conecto y hablamos otro rato ah pues voy a hacer a las 9 voy a hacer como en dos días voy a hacer uno a las 9 para que esté pendiente está bien perfecto muchas gracias hablamos un ratito vale venga cuidadas familia un abrazo un abrazo ok si vamos que me olvidó Sergio suápete le da ahí a lo azulito a lo azulito los tigres están hasta fuego están mandando los tigres no es que Sergio adelante Sergio préstale usted está en una computadora usted está en un celular donde usted nos está viendo nosotros porque déjame ver te voy a poner para cuenca como es la cosa contéptate Sergio del miedo es para aclarar nomás dice oye Luis Abraham Luis Abraham no él está no se ve como que no se ve azul yo lo veo azul y como usted lo ve ahora sí guay llamó el hombre sí qué hola Sergio aló aló cómo está todo aquí todo bien no podía contestar porque estaba manejando también ah qué bueno qué bueno se llama Sergio cómo que tú te llamas Sergio me llamo Sergio Ariñez ¿de dónde tú eres Sergio? nace en Bolivia en Bolivia ok ok y cuánto tiempo ya está en el tema del brokeraje no no yo estoy con lo del broker como hace unos seis o siete meses 27 meses no seis o siete meses que un amigo mío ok un amigo mío me metió me puso en contacto con Shipper directamente y de ahí tuve que sacar la licencia para poder hacer que me paguen mucho más fácil pero es algo complicado no es tanto así como que todo el mundo se coge el 40% si hay muchos que lo hacen correcto en realidad todos los Shippers generalmente en la Florida no pagan lo mismo que perdón algunos Shippers si pagan bien de acuerdo a lo que es el cómo explicarlo los Shippers pagan según el valor de la carga que van a transportar correcto correcto entonces los brokers son ahí cuando mueven el RAID pero actualmente usted mueve carga en el lowboard o usted está moviéndose la carga usted mismo alguna alguna vez se posteo carga en el lowboard que yo no pueda coger que alguno de mis camiones no pueda coger igual no tengo muchos camiones y no tengo mucha carga pero por ejemplo cuando yo posteo una carga tú puedes ver cuántas personas han visto tu carga cuántas personas están interesadas correcto cuántas personas en esas zonas cuántos camiones han posteado se puede ver todo yo le voy a hablar lo mismo que cuando yo cojo cargas del DAT o del Tracto la misma información se puede ver que los brokers cojan más dinero es cuestión de ética y moral correcto correcto yo le voy a hacer una yo he trabajado con brokers que tienen poco tiempo quizás como tienen ustedes en el mercado un año un año seis meses y yo he tomado el riesgo que ellos me paguen a mí en cash que ellos me manden un seller yo busco la carga porque todavía no tienen crédito todavía no trabajan como un factoring o X tipo de cosas usted entró en la nueva ley o usted todavía el bond que tiene de 75 mil dólares o ya usted está en la nueva ley del broker ahora todos tienen que tener 75 mil de bond pero hay algo que no todos saben porque a mí igual me ha pasado hay un broker que no me ha pagado o uno y no me pagó no me pagó y le hicieron claims al bond y superó el bond y al final tú piensas que ya perdiste el dinero pero eso no es así porque por eso los shippers ahora no quieren tener hacer contratos con brokers que no tienen asset que no tienen un asset no sé cómo explicar es como digamos o me lo puedes decir que somos americanos los brokers que no tienen un respaldo como como carrier por ejemplo o por ejemplo como hay compañías como martin que tienen su compañía de broker que ellos también ponen cargas en el los shippers prefieren hacer un contrato con ellos porque saben que si pasa algo le van a mover la carga sin ningún problema no necesariamente eso no necesariamente eso porque hay algo que se llama el bill of lady nack yo te comentaba que no me han pagado unos brokers una carga si el broker no me paga no va por el bond no puedes coger el dinero porque se acabó el dinero tú puedes ir y demandar al shipper por eso los shippers ahora tienen miedo de dar cargas a los brokers porque hoy en día los brokers cogen la carga cogen el dinero se van en bancarrota y van cambian el elcito y ya se acabó entonces con el bill of lady nack tú puedes ir de esta metal shipper lo demanda toma un tiempo seis nueve meses pero recuperas tu dinero porque tú tienes los bill of l y tú hiciste la carga no importa si fue un doble broker no importa tú puedes volver a coger el dinero pero correcto el lado de los brokers del lado de los carriers es lo mismo la misma información es compartida no hay ventaja de ningún lado el problema está en la ética de los brokers correcto correcto cuando usted postea una carga cuando usted postea una carga usted le ha perdido la carga o cuál es el porcentaje que usted dice que mayormente usted le gana a una carga cuando ya no la puede mover con sus propios camiones yo siempre trato de solo coger el 11% y tratar de cubrir los gastos porque yo también tengo factoring como broker correcto si no me paga el shipper yo pago pasar por el factoring y simplemente cobro el 11% gastos administrativos y factoring y ya porque soy así aparte que no muevo mucha carga debo mover como 40 45 cargas correcto correcto si tienen alguna pregunta a los muchachos que quieran que quieran hacerle yo no sé por qué no puedo verlo en el chat wow están ahí yo no me he dado cuenta si tiene propiedades los shippers pueden ponerle un lean dice ustedes doble broker se hacen pasar por un shipper oye yo creo y puede decirle el nombre de su compañía o no se atreve no no prefiero dejarlo así prefiero dejarlo ok ok de todas formas tengo camiones recluto drivers también hago eso todo tipo de donde sea que pueda sacar dinero ok si alguien necesita trabajo como driver tengo flatbeds reefers que me pueden llamar si necesitan ok 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 no te puede poner su número ahí pero yo no lo conozco yo no sé quién es usted porque mañana pasará yo yo trabajo con Gil Gil me conoce Gil te conoce el la nueva cosita que usted tiene en su compañía gracias a mí Gil Gil me conoce Gil te conoce Gil pero hablamos mucho con Gil él me tenía que vender un camión ok pero a mí Gil siempre me ha ocupado ese es el problema de Gil siempre me ha ocupado yo le puse en contacto a él con con el nuevo logbook que tienen ustedes oh ok 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 yo soy el que ahí movió todo ok la pregunta mía y usted le pasa lo pasa carga a nosotros a Gil yo le dije a Gil yo no sé por qué usted sigue moviendo caja seca yo le dije desde que conocía a Gil yo le dije sal de la caja seca ok yo le dije tengo cargas para el norwest y Idaho yo lo que necesitaba era un carrier que pueda mover ese volumen ok yo no pude coger el contrato pero yo yo le dije a Gil yo se lo dije pero él no hasta yo perdí el interés porque si alguien no te llama pues no le importa Gil tiene una vida ocupada ese es el problema de él es un tipo ocupado pero no yo le voy a preguntar por usted por Sergio yo lo conoce como Sergio yo le hablaba a Gil de usted así como yo conocía a Gil un video que tú pusiste yo lo llamé para ver si podía cuadrado con él ok cuadramos pero Gil es como digo yo es un fósforo es puro humo te dice te promete algo pero si el tipo está pero yo voy a hablar con él para probar una carga de la suya yo voy a hablar con él yo voy a hablar con él tengo carga pero refrigerada oh refrigerada pero allá hay unas cuantas neveras como allá hay unas cuantas neveras yo sé que él tiene neveras pero yo no sé por qué no quiere mover yo le dije incluso que ahí en Michigan hay una compañía que está moviendo reefer hazma que paga sobre todo en la milla pero es que es muy difícil hablar con él ok no no hay que probarlo hazma refrigerada y cómo es el sistema de pago suyo entonces usted podemos hacer factoring con usted no 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 es como cualquier broker yo te pago realmente estoy pagando a los 15 días o inmediatamente lo paso sobre mi factoring pero mi pregunta es usted tiene crédito por ejemplo con RTS un ejemplo estamos aprobados con mucho factoring con RTS OTR Triumph Sanjay ok no yo no me quedo con esta yo quedarme con esa yo lo pruebo hay que probarlo porque la vida es una sola tengo unos amigos en Axel Logistics y que ellos me ayudan ok yo manejo camión también ok de dónde sale la carga de dónde sale la carga de dónde de dónde a dónde dígame el estado no me tiene que decir pueblo Arizona Florida Michigan las lunas la luna y todo el norway sí la luna Nuevo México el paso las cruces el paso esa zona cuánto está dando ok háblenme cuánto está hablando cuánto está dando ustedes vamos a poner de Michigan al paso son cuántas millas hay son mil mil cuatrocientas millas algo así están pagando como cuatro mil trescientos cuatro mil setecientos todo depende como funciona eso es el shipper te da el margen ok y hay miles de brokers tras de ese shipper los que yo yo tengo un shipper que solo yo puedo mover pero es un colega mío pero después de donde yo muevo es mil brokers detrás de esa carga y el que le dé más barato al shipper es el que la coge no no eso yo lo he explicado eso que usted me está hablando yo lo he explicado setecientas veces aquí ustedes también hacen una especie de subasta pero pero una carga fija que usted tenga que yo pueda moverse a la mañana yo hablo con Gil si no es materia prima yo hablo con Gil dígale dígale a Gil que me llame que desde la última vez que hablamos no me ha llamado no lo ha llamado me llamó para decirme me llamó para decirme pero no era que Gil está chivo con usted que está chivo que se lo tomó por sorpresa que está medio esquéptico no será eso Gil no será que o sea usted lo llamó yo le ofrecí algo yo le ofrecí algo ajá porque yo sé que él no me conoce pero yo le ofrecí algo a cambio de algo y le dije ajá yo te voy a dar esto y tú me das esto ok yo lo voy a llamar él tiene el número suyo no lo escucho no lo escucho le entró una llamada le entró una llamada hello hello se parece que después yo yo lo voy a llamar yo no me quedo con y así él conoce a Gil pero yo no sé si él lo conoce o vio los números de que yo lo he dado por aquí y él lo llamó y se le presentó los camellos son son chivos los camellos son gente chiva entonces yo no sé cuál fue la impresión de él en qué quedaron ellos pero yo no es verdad no es verdad que yo me quedo sin eso él dijo que él dijo él dijo cuatro mil setecientos dos mil cuatrocientas millas pero un broker le habla a uno rápido con 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 distancia con todo eso se te calentó el radiador dice eh se le fue se le fue pero yo voy a hablar con él yo tengo toda la confianza del mundo con él Gil puede ser como sea de verdad Gil no tiene tiempo para nadie Gil no responde llamadas a veces porque un tipo que mueve treinta cuarenta camiones no puede andar eh eh en eso ese es el problema de él ya necesita no un asistente no cuatro o cinco asistentes necesita Gil porque eso no lo aguanta nadie pero yo le voy a hablar a él y yo me pongo de conejilla vamos a ver porque fiarle una carga el perder una carga un día el perder una carga eso no es nada yo lo puedo hacer por ustedes por mí por cualquiera porque yo me he regado con broker así mismo como llamó él yo he tomado riego con gente que yo no conozco y he llegado ha sido madera mayormente especialmente en la flatbed ha sido madera y yo con lo dejo cruzado el dinero me lo han depositado después de eso yo he tomado esos riesgos la única forma de uno coger un día un contrato con alguien o que tú te conectes con un chip es tomando esos riesgos obviamente es tomando esos riesgos pero yo terminando con ustedes yo voy chapito hable vamos a llamar todito chapito está con nosotros feliz tú estás con nosotros también vamos a llamar que cuando viene ahí están los cuartos y no lo sabemos entonces es bueno probar a veces pero sin variar yendo al grano que es lo que vamos a trabajar yo tengo un brasileño beleza no yo tengo la carga son tanto para colorado yo pago así por seller yo seller pues mande la mitad de la carga y le fui claro que es lo que tú vas a llevar y cuando fui eran unos ash amish de los que usan amish eran amish voy allá era era productos hechos a mano como gabinetes hechos a manos ese tipo de cosas hechas a manos yo abrí todo no vi nada y le dije bueno le voy a dar de noche en el nombre de Jesucristo la llevé y el hombre me pagó la carga sin ningún problema y volví y me llamaba y me volví y me llamaba con el tiempo que yo no tengo crédito estoy empezando como broker no tengo crédito estoy empezando como broker no tengo crédito pero él pagó después pedí el contacto después de 5 mil dólares que él quería pagar para Arizona quería pagar 4 mil empezó con el relajo y hasta ahí no no volvimos a hacer negocio pero el yo el que me engañen yo no le tengo miedo por eso soy negociante por eso soy por eso me gustan si no estuviera trabajando con W2 un ejemplo pero que me engañe una persona con 5 mil dólares yo estoy dispuesto a hacer cosas porque es la única forma de que uno pueda siempre cosas sean legales porque nadie va a empezar como broker de un día para el otro porque el sistema no le permite que no le permite él 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 se está pasando trabajo igualito que nosotros ahí le manda el link eso tiene que cocorícamo le dice la Bibi tiene cocorícamo no Bibi todos los bloques que empiezan vienen con ese mismo cocorícamo y creen que se van a llevar al mismo no es la primera vez ese brasileño me llamó a mí con un tigre y con una forma de moverse y una forma y Gustavo José pero usted está seguro es que si no lo probamos como yo sé ahora yo fui y revisé la carga era una tienda una tienda de verdad ¿qué es lo que pasa? que esa madera se rompe fácil se rompe fácil esa madera si no la amarras como es o no hace como el cuidado se rompe fácil y no todos los brokers se querían meter entonces ese broker encontró la oportunidad ahí con sus propios camiones como mismo habló él Sergio entonces eso 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 me llevó a mí donde él y yo le moví unas cuantas cargas pero después quería llevarme a Arizona por menos dinero y después quería ir a Florida por menos dinero y después después que trabajé como cuatro o cinco casas con él entonces vino con lo mismo a bajar y dije bueno hasta aquí llegamos gracias me pagó y yo salí también movido la carga de piedras así y el cheque que me llegaba a la casa o me como que no está azul como que no está azul pues yo no estoy viendo azul como algo no anda bien porque familia yo he hecho yo he hecho miren miren yo me voy a tirar una foto yo mismo miren haciendo así miren para que ustedes lo vean y todo el mundo dice que no está azul y yo lo veo azul entonces me tienen asustado me tienen asustado me tienen asustado el 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 que no está azul como que no está azul como vi un un meme está amarillo amarillo está el nombre mío pero el link tiene que estar azul si no ya es una cosa que no aguanto esto que vi un meme ahorita de uno que le hicieron el muerto que que se emborrachó y lo metí dentro de la casa y todo el mundo estaba llorándolo y él se levantó y entonces será lo mismo que me está pasando ese pana estaba peleando el coco con los dientes igual peor que nosotros yo miren yo que he visto empezar a un broker yo que lo he visto y a quien han venido de Argentina de Colombia de Venezuela que vivían en Colombia que vivían en Venezuela que estaban en Colombia mira dice uno que está azul y otro que no está azul y que cosa ahora que yo estoy asustado con esto yo no sé Feli que es lo que está pasando si es que me están vamos a ir me está llamando Fauto Fauto entró ahí yo no sé que es lo que está pasando pero hay algo claro Fauto ¿cómo que no está azul? claro que está azul ¿cómo que no está azul? bendiciones muchachones mira yo dice Willy que está azul yo entré ahora ¿cómo que no está azul? está azul esa vaina como esta camisa como esta camisa yo estoy asustado porque digo será el cerebro mío que está malo y yo estoy viendo lo que no es no 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 si está azul si está azul no está azul mira Fernando no está azul mira que lo estoy diciendo pero si cuando yo entré estaba azul algo está pasando con el canal algo está pasando con el canal oiga que lo estoy diciendo porque yo he querido hacer esto y no me deja la data del canal está actuando loca la data del canal tiene una secuencia la data del canal tiene una secuencia y la data del canal está loca en los últimos días y no me estaba permitiendo no me estaba permitiendo hacer el live hacer el live junto con ustedes me salí me entré hice de todo y hoy lo ha permitido a lo más o menos Fato entró sin problemas y han entrado otros sin problemas pero se los digo hoy algo está pasando con mi canal yo no sé lo que yo no yo no he hecho nada no no me ha pasado nada mira mira oye pero es verdad Fato hay gente que me lo está mandando y no está azul ay 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 está raro está raro porque yo entré ahora mismo en live y lo vi azul y me metí de una vez oye háblame háblame del ganado que es lo que tú dices ¿cómo está la vuelta? también la pichosita también ¿y usted? ¿cómo le va? ¿cómo le va? todo bien aquí ya usted sabe resolviendo Fato a lo último no yo voy a llamar a Guil ¿qué es lo que pasa? bendición siga hablando ahí que yo lo voy a dejar que voy a seguir escuchando ya usted sabe yo voy a llamar a Guil uno nunca sabe uno nunca sabe cuando viene la oportunidad uno nunca sabe siempre hay que tener cuidado siempre hay que tener cuidado pero yo como tengo el canal yo tengo el canal ustedes me conocen y saben cómo soy yo yo siempre he querido tratar de trabajar directo con alguien que lo he hecho pero ¿cómo lo he hecho? por personas que me conocen a través de YouTube y porque quizás me conocen me dicen Ale mira estamos trabajando directo aquí y yo tengo que callar eso porque ellos lo hicieron del marco de traerme a trabajar a mí incluso youtubers me han llamado que trabajan directo para que yo vaya a trabajar con ellos oíganme bien otro youtubero pero ¿qué pasa? yo no puedo ser este ¿cómo se llama? transparente si Dani no fue Dani pero si Dani me dice Ale yo tengo una carga directa ven a trabajar conmigo que él le tomó el trabajo de conseguir le tomó el trabajo de conseguir la carga oíganme bien y él está directo y yo vengo a publicarlo por aquí a publicarlo por aquí y mañana se meten 300 camioneros ya ni él ni yo tenemos la carga entonces es un problema pero yo siempre lo he querido hacer desde el punto de vista neutral aún yo lo pierdo para poder darle la otra carga a la modelo no sé si me doy a entender desde el punto de vista de la transparencia pero no lo he podido tristemente todas las personas que me han llevado a trabajar directo me han llevado ellos y yo respeto el código yo respeto el código usted me ha llevado a un sitio yo no hablo de eso yo no hablo y yo la encontré y yo la encontré yo y yo quiero meterme el cuchillo yo mismo para yo que ustedes vean pues ya es otra cosa porque soy yo pero mira Dani dice pero yo no puedo irrespetarle las habichuelas a una persona que me está llevando a un sitio a trabajar a mí yo creo que es de caballero eso entonces por eso las veces que me ha tocado yo me he quedado callado yo mismo no he podido encontrar a una que me digan venga vamos a trabajar pero entonces yo quiero llegar a esa oportunidad entonces para llegar a esa oportunidad hay que tomar riesgos ¿sí o no? hay que tomar riesgos hay que tomar riesgos yo lo llamo al camello hoy o yo yo sí tengo confianza con él yo sí tengo confianza buenas de nuevo voy a volver a dar mi opinión porque sí qué sé yo me gusta el programa y lo que yo pienso con respecto a este señor que entró una que no tiene la gran carga que la gran cantidad de carga que dice que tiene dos es bien es bien nuevo en el negocio del broqueraje correcto tres tiene demasiado tiempo y lo que anda haciendo es buscando clientes él anda buscando oportunidades no lo veo mal yo lo veo a través de tu canal una oportunidad para poderse acercar a Gil Gil no le ha querido responder porque como usted dice no lo conoce ya Gil tiene su negocio establecido claro y él sin conocer a Gil ni Gil conocerlo a él él está queriendo sacar oro sin haber conocido ni haber entrado como tú vas a querer esperando algo a cambio claro si tú no te has ganado ni la confianza de esa persona es lo que yo pienso correcto él se quiere acercar a Gil a mediación de tu canal yo no lo veo una oportunidad para él todo muy bien pero tú no puedes venir a estar exigiendo tú no puedes exigir antes de entrar cada cual tiene una opinión cada cual tiene un contenido Gil no tiene el tiempo que ese hombre tiene ese hombre es un novato en el negocio correcto quizás él está buscando una oportunidad igual que todos estamos buscando una oportunidad eso es válido pero por teléfono pero no de la forma pero no de la forma que él quiera hacerlo porque él le está según él dice él se comunicó con Gil y le está queriendo dar algo esperando algo a cambio señor entra con calma conversa trata de hacer un negocio decente quizás quizás es una intervención rápida sin detalles sin conocerse bien y quizás cualquiera se pone chivo cualquiera dice pero vean acá nadie quiere jugar con la papa de su familia correcto correcto entonces puede ser que haya sido eso y una intervención pero yo voy a hablar con él y como dice como dice Feli Feli trabaja con nosotros no se puede rechazar propuestas lo vamos a probar en el caso yo voy a hablar con él pero uno tiene que ir probando lentamente y el marco de la confianza lo da el tiempo el marco de la confianza lo da el tiempo en todas las relaciones entonces claro es bueno uno probarlo y y Sergio si tú estás ahí es una opción tú sabes que nosotros estamos chivos estamos chivos entonces borrón y cuenta nueva Sergio yo voy a hablar con Gil yo me imagino que Gil tiene el tema si tú lo encontraste a través del canal eso está bien y nada yo yo ni lo sabía ni tenía ni la menor idea ni sabía nada este pero yo voy a hablar con él yo voy a hablar con él para ver si llegamos a un acuerdo uno no sabe uno no sabe mañana el negocio son distintos de nuevo cambio darle la oportunidad al hombre entonces no 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 hay que hay que hay que estar abiertos a todas las negociaciones no y se yo está ahí se yo está ahí se yo está ahí todavía entonces yo voy a llamar es bueno es bueno es bueno darle la oportunidad a la persona esté o no esté es bueno darle oportunidades si yo lo voy a llamar si lo acepta pues vamos a darle la oportunidad no y es bueno que él haya llamado y haya conversado con nosotros por lo menos ya ya sabemos quién es por lo menos y las intenciones las intenciones quieren expandirse es bueno bueno le digo y hay que estar abierto a todo a todos después que sea legal y que esté todo estipulado y en contra apariencia uno puede trabajar bueno le digo yo buscando esa necesidad de encontrar a alguien yo he querido siempre trabajar siempre 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 he querido trabajar con con broker directo pero las oportunidades que he tenido me han llevado a mí y yo respeto eso sí sí oye está azul felicidades un bendecido día para todos y gracias por haberme aceptado entrar al canal en el live y si está azul si está bueno yo tengo fotos negras y tengo fotos que dicen que están azul parece que algo sucede con el canal pero no importa amén 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 sí déjenme ponerlo ahí déjenme ponerlo ahí en link sí oye estoy estoy un chin ronco hoy estoy un chin ronco déjenme ver sí déjenme ver déjenme ver hermanito súbeme cinco minutos no yo no puedo subirlo nada son ustedes que me tienen que llamar yo no me deja yo poner a alguien a mí no me no me permite tristemente es ustedes me llaman vale cómo se le llega a lanstar cómo así simplemente se hace una aplicación con ellos y puedes trabajar con ellos en lanstar sin ningún sin ningún problema dime lo mismo enrique santo saludo cómo está todo si london truck dice no se sofoque ale se me traba el nombre dice si están peleando no sé está por empezar a inundarse inundarse como así óigame saludo vale convoy se llevó mil setecientos cincuenta de una carga reclamarle a surety ok a surety ok vamos a ver quién está llamando ahí pasaron el caso al juez y el juez hey saludo cómo está todo álex buenas tardes si si cómo te va me escucha estamos súper bien gracias a dios sí un saludo por ahí para todos para toda tu audiencia todos los latinos todos los troqueros en especial a ti muchas gracias por tu por tu orientación que nos das tus consejos porque hemos aprendido bastante muchas gracias el estado de colorado aquí trabajamos a nivel local y esperando por el favor de dios el día de mañana poder tener la oportunidad de ser dueños operadores ok que bueno que bueno habíamos hablado antes o la primera vez no yo te sigo desde un par de años ya unos 3-4 años atrás y estoy pendiente a tus transmisiones a los comentarios de toda la gente que colaboramos a la hora de seguir tus transmisiones en vivo que yo personal a mí me han servido mucho me doy una idea de cómo se mueve el mercado este mundo de los camiones de este mundo si es correcto entonces pues más que todo decirte que está en azul para todo lo que están viendo ahí está en azul con todo respeto un saludo a toda la gente toda la comunidad que hemos formado aquí por medio de de Alex un placer haberte saludado y estamos al pendiente seguimos escuchando muchas gracias hermano un placer para mí y seguiremos así seguiremos así un abrazo cuídate mucho y ahí nos vemos un abrazo muchas gracias qué bonito por eso yo creo que es más importante siempre eso crear esa familia crear esa familia crear esa familia puede pasar indiferencias y cosas mínimas pero lo importante es ir creando esa familia muchas muchas gracias por la muestra de cariño donde quiera que me encuentro siempre es mejor lo que lo que lo que me llega nada malo yo no me puedo quejar Alex puedes llamar a Ronnie y pide mi contacto y llamarle por favor Alex tengo una pregunta hermanito perfecto yo le voy a decir a Ronnie que me pase su contacto quién era un suscriptor no sé si había hablado con él antes la voz se me parece parecida no sé si está soltero si están en matrimonio no pierdan la oportunidad que aquí aquí pueden haber matrimonio bueno sí cómo hago para llamar es un link que por alguna razón unos los ven azules y otros los ven negros no sé lo que es yo soy incapaz de hacer algo no sé hacerlo y soy incapaz si supiera hacerlo de hacerlo entonces no sé qué está pasando alguien me dice cómo puedo llamar le da eso a eso ahí le da eso ahí déjeme tomar un poquito de agua disculpa que no es tan fácil a usted es el patrón mi camión te lo debo cómo va a ser todo lo que es por ti hace cuatro años comencé todo le aprendí por ti y ya que todos me ocultaban información gracias óyeme gracias London Truckee por eso muchas gracias yo creo que se ve amarillo lo siento no sé por qué no tengo la menor idea se sale se calé el radiador se calentó se calentó el radiador dice Feli no sé qué es lo que tiene Feli cómo te lo ves Feli saludos brother bendiciones dice George González saludos vamos a ver ahí está llamando Juan Mujica vamos a ver vamos a ver Juan hello dime a ver Ale cómo está usted cómo está usted saludos bien 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 tú tú eres uno de tú vas a tener que pasar una pensión ah claro por ti cae yo aquí en este negocio también ay santo dios pero dime te está yendo bien yo te estoy abriendo los brazos como hace la mamá mía yo te sigo desde la pandemia por ahí hace como unos tres años por ahí ok en qué estado tú vives yo estoy en Texas en Texas ok y cómo te está yendo ahora mismo me está yendo bien porque te traía un comentario si adelante yo tenía mi propio camión yo te escribí hace mucho cuando tú tenías problemas con el cloche que tenías problemas con las rodillas y esas cosas te recuerdas correcto correcto ok yo te dije ah ponle una bombita que viene que es asistida por aire en el coche trabaja con líquido de freno pero también es asistida por aire y te pone el coche bien suavecito como la de un carro correcto sí tú comentaste que estaba doliendo la rodilla ok yo tenía mi propio camión tenía un Volvo y se me rompió el motor con esto situación mala y todo eso no he podido comprar el motor mi compañía me me puso a disponibilidad un camión otro camión que yo tenía allí un Freiliner Ok Ok entonces ellos me pusieron los pagos del camión a 5 mil pesos pero por 9 meses ok entiendes me dijeron el camión con el motor repirtiado este le pusieron le hicieron todo lo que había que hacerle entiendes y el camión yo lo estaba ya por ya me faltaban 3 meses para terminar de pagar ok se me reventó una llanta se me reventó una llanta del frente por un strap que había en la carretera y me volqué ahí en Virginia ¿por un strap? sí un strap tú sabes los straps que usan los para amarrar la carga la punta de metal la llanta pisó esa punta y se explotó la llanta la abrió y me salí de la carretera me salí de la carretera y me fui para la jardinera y me volqué ay Dios mío sí entonces ahora estoy guiándole a la compañía de nuevo ok pero el seguro pagó ese camión el seguro lo tiene valor de 45 mil pesos entonces la pregunta mía es que mi compañía tiene con unos trucos raros ajá ellos dicen que se fue en 96 mil pesos en recoger el trailer la carga y todo lo que estaba o sea el accidente que la grúa cobró 96 mil pesos correcto y que el seguro lo que está pagando de lo de la trailer son 50 mil digo pero 50 mil no es el pago de la carga lo que paga el lo que paga el seguro por asegurar la carga son 50 mil 100 mil 100 mil 100 mil ah ok sí eso yo lo vi a la póliza ok yo me sé que 50 mil entonces recoger el camión y todo eso mi póliza tiene dice 2 millones general algo así ok dice después un millón de como no sé mucho inglés dice un millón de algo algo así exacto ajá y después dice 100 mil y después dice que el camión está valorado en 45 mil pesos por eso era que se estaba pagando seguro por un valor de 45 mil pesos el camión ok ya con la información debieran pagarte el camión los 45 mil dólares no importa el recovery cuánto sea porque por eso uno tiene un millón para ese recovery si se fue 200 mil dólares en moverlo con una grúa el seguro va a pagar eso debiera pagar el camión o algunos trucos que usa la aseguradora es que ajustan al precio que está el mercado si tú estás pagando 45 mil ellos te pueden venir con el truco decir bueno son 38 que te vamos a dar por el camión las cargas se les paga al dueño de su carga y colorín y colorado ese cuento se acabó ahí debieran ellos pagar el camión si pero ellos me están mirando con el truco que que el seguro nada más pagó por aquellos 50 mil y como que ellos tuvieron que poner los otros eso no tiene que ser así porque entonces para que yo estoy pagando un seguro yo no he visto yo es primera vez que yo veo que yo veo una respuesta así de un seguro y ya en los 6 años que estemos grabando he visto más de 40 accidentes trágicos o sea heridos es que es que eso es lo que eso es lo que eso es lo que yo me imagino que el seguro tiene que pagar la carga porque tiene un dinero para la carga tiene que recoger el camión hay que pagar una picoque cuando me salí de la carretera le di a una picoque pero a la persona no le pasó nada nada más le di a la camioneta le di a la parte de atrás y a la caja de la camioneta porque el camión explotó la llanta cogió para la área verde del centro cuando piso ahí estaba mojado revaló no lo pude controlar pasé el carril y caí en la en la en la en el dish entre medio la marginal y el carril en el contrario ok o sea como para la derecha ok yo venía como a yo sé que la última vez que vi la velocidad venía un camioncito con un como con un carrito atrás ok y yo sé que ellos venían como a 55 o algo así porque yo venía a 60 cruzándole le crucé le rebasé me metí a mi derecha y ahí se explotó la llanta es porque pisé porque cuando yo miré por el para entrar cuando miro miro el extract no dio tiempo a nada o sea que el camion no lo podemos jalar de golpe porque se puede volcar claro lo pisé para la coma explotó cogió un chin a la izquierda se mantuvo como medio segundo segundo el carril de la izquierda pero no se quedó piso la área verde y de ahí de la área verde olvídate no pude controlarlo cogió por ahí para allá wow pero mi mi compañía me está jugando me está me está viniendo con esa como que están ahí no sé porque como el camion estaba a nombre de ellos y ellos son los que están dándole respuesta al seguro uno no puede saber a cierta a cierta qué está sucediendo ahí exacto pero yo tengo yo tengo yo tengo los pagos o sea cuando yo me hacían los descuentos y los pagos me hacían el descuento del camión o sea que por un abogado yo puedo yo creo que ahí ya será un tema de abogados ya yo sé por ejemplo miren a mí me llama una persona y me dice me salí y le di un aruñazo a un carro y este se dañó andaba haciendo un power only con un trailer nuevo de la Gran Anel el primer viaje la primera cara que vio ese trailer hubo un accidente me dice le di un aruñazo un carrito el trailer y el camión fue perdida total ese camión le pagaron 74 mil del camión le pagaron el trailer a los dueños del trailer y el aruñazo del carrito fue de 45 mil dólares el aruñazo que le dio al carrito fue de 45 mil dólares la que yo le di fue bastante la que yo le di fue bastante cara porque fue una silberada nueva ni placa tenía ni placa tenía así son los sí entonces qué es lo que te quiero decir hermanito sería bueno discutirlo con un abogado no sé ellos me han bregado bien y yo me he llevado bien con ellos pero ¿cómo se llama el seguro que tú tenías? Acor 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 sí Acor no porque Acor Acor es el brokeraje pero tú no tienes el papel tú tienes fotos de ese papel tienes que leer quién eran las aseguradoras están en la esquinita el papel arriba dice la compañía Acor como el carro pero tú sabes que el carro dice Acor con doble D déjeme ver el seguro de mi camión déjeme ver una cosita aquí Acor Acor dicen todos pero mi seguradora se llama Berkeley Insurance Company y Special Insurance Company el de este camión pero no sé si sería prudente yo enseñar esto pero aquí dicen Acor todo mira todo sí sí ok yo creo que sea la la compañía yo tengo el documento pero ahora mismo aquí aquí sí pero tuviera que pararme pero estoy estoy llegando aquí pero donde donde hay un cuadro que es que tiene todos los contactos y todas las cosas es el formulario Acor es el formulario yo le mandé yo le mandé la foto al abogado porque son abogados para la terapia pero no le he hablado de lo del camión entonces quiero saber porque es difícil ya que ya yo le he pagado 30 mil dólares por el camión que dame otra vez de chofer wow que ellos se den cuenta en lo que me deben y me den por lo menos 25 20 mil pesos yo puedo comprar otro camión correcto entonces ellos quieren alegar eso si no la mitad se van a romper yo les voy a ir por la buena de fulano de mira vamos a ver eso tú sabes que al dueño del camión sí yo me llevo muy bien yo me llevo muy bien con ellos y son unos yo son pakistaní oh pakistaní sí yo me llevo muy bien con ellos tengo una buena mitad y eso es bueno eso compartirlo hermano con un abogado porque oígame yo he visto mucha gente habla más de progresis porque es bien cara es bien cara progresis pero en seis años que yo tengo grabando si no se han desbaratado 40 camiones en incidentes que yo me he encontrado gente que me ha escrito por el IBE mira Allen empecé esta hora y choqué y eso ya me llegó el cheque mire yo he tenido gente que le llega el cheque del camión y le llega el cheque del rental car y le llega el cheque de un hotel y le pagan todo eso rápido por días no creo que sean meses días entonces yo creo que yo creo que ellos le pagaron porque yo fui a la yarda a buscar unas cosas en el camión donde la grúa lo lleva y lo deja y ya el camión y la traída no están allí ah pues ya lo pagaron quiere decir que ya se cambió los reportes si si ya el seguro lo recogió ese seguro se queda con él porque lo pagó claro si exacto él no sé ellos están porque él vino después de que no te voy a ayudar para comprar el motor al camión tuyo al Volvo mira está preguntando el chamaquito está preguntando que si fue un negocio de Boca o fue con un contrato que firmó ese es el problema no tengo contrato con ellos fue de Boca pero yo tengo los pagos los descuentos del camión en los bautos si wow hermanito wow ese es el problema eso si es un eso eso un abogado quizás tengan yo tengo un abogado poniendo terapia yo lo que voy a hacer es que cualquier cosa yo lo voy a investigar a ellos si si voy a preguntar porque mire yo he visto accidentes de todo tipo os lo digo de todo tipo yo he visto accidentes que el chofer no anda ni con la arte de nacimiento para no decir otra cosa que cuando cuando ah pero y donde está tu libro y donde está y donde está tal cosa que hay tu seguro y tu licencia que es cuántos tickets que no la puede creer no la puede creer yo nunca tenía accidente yo tuve un solo accidente fue alguien que se me pegó el lado derecho del camión en en Nashville en Nashville fue en Memphis el carril se cerraba si era cuatro carriles en Nashville en el 40 en Nashville y se cerraba de cinco volví en cuatro se ponía en cuatro en cuatro carriles y él venía en el primero y yo venía en el segundo el de él me cerraba y él parecía que había hablado por teléfono o algo por el estilo no sé el caso fue que él se me pegó en la llanta del lado derecho y di una vuelta y el camión el carro se cruzó ahí al frente lo choqué y estaba alegando como que fui yo que lo choqué yo le dije no pero yo venía bien ahí a cincuenta y cinco para los camiones y yo venía como a cuarenta y cinco cincuenta millas ¿entiendes? yo venía detrás de otro camión y fuimos al tribunal ahí y tú sabes los jueces me dieron la o sea me dieron la razón a lo último pero al fin y al cabo como quiera siempre me lo dije no pero usted tiene que andar con más cuidado porque ustedes queridos con qué más cuidado puedo andar si yo andaba dejaba el límite de la velocidad me di en mi carril tranquilo y él fue que se me pegó ¿entiendes? sí, sí como yo andaba con más cuidado si yo ando por los límites ando cuidando todo y él fue que se me pegó a mí al fin y al cabo la fuerza me dio están hablando ellos que quizás ellos pagaron la grúa a ellos y se lo descontaron del camión pero ¿y cómo cómo uno lo sabe? sí no sé qué hicieron pero yo lo voy a reclamar a ellos pero ellos como que están como en que sí en que no porque el hermano de él me dijo no que si es que te vamos a montar en otro camión algo así me dijo y después el otro me dijo no me vino con el cuento de que tengo un amigo que tiene un un international que se quemó ajá y este el motor le está recién reparado con un mes con documento y todo y tiene la transmisión y todo el 13 cam igual que la tuya que podemos comprar y sacarlo y me dijo vas a cobrar 5 mil pesos en el taller para sacar el motor a los dos camiones y cambiárselo a mí no me gusta ella está buscando como la forma de compensar me entiende lo que me tienen que dar si te vas a compensar que sea la mejor forma tú ves eso de cambiar de motores a los camiones los camiones con el mismo motores de ellos a veces están malos y a veces esos trucos a veces se complican más que pasa cuando financiamos un vehículo nuevo y tiene un accidente a quien le pagan el lead holder al que tiene al que tiene el lead holder exactamente a ese se lo pagan entonces yo yo creo que es probable yo creo que es probable que es que yo es raro si los seguros no pagaran los accidentes que es aquí ya hubiera un bochinche por donde quieras pero es que la idea parece que tú pagas un full cover para que te pague tu vehículo entiendes porque si no entonces de que vale la pena de que vale la pena tú tener un seguro si no te van a pagar mire lo que me pasó a mí mire lo que me pasó a mí yo compro un camión a pagos óigame bien yo compro un camión a pagos termino de pagar el camión y a todo el mundo le entregaban los títulos menos a mí menos a mí cuando el título me lo entregan cuatro meses después ya yo estoy sospechando cuando veo decía la fecha que el link order había terminado es decir para que nos entendamos en palabras llanas me habían vendido el camión y ellos lo habían empeñado pero todavía no lo habían pagado el camión y me dijeron el título cuando ya terminaron de pagar el camión me entiendes lo que le quiero decir ok duraron cuatro meses dándome vuelta para ellos pagar el préstamo que hicieron en base a ese título y no tener que no tener que sacar ese dinero junto entonces él me decía y toda la cosa pero cuando el título me llegó me llegó la aclaración que ese título ya se le había pagado a fulano de tal desde ese día yo empecé a ponerme chivo con esa gente ellos tienen como cinco camiones ellos tenían varios más pero se le habían acidentado unos cuantos el mismo día que el otro día me acidentó otro igual pero ese fue que había una curva y en vez del doble asidio derecho para el monte para que el chofer se trunó o algo así sí no sé y yo lo vi a ellos que compraron ellos compraron dos camiones nuevos más ahora compraron un y compraron me estoy estacionando ya llegué al delivery ah pues están comprando camiones ellos si ellos compraron un camión y compraron está buena la cosa en esa compañía si ellos 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 está yéndole muy bien ahora yo voy a voy a hablar con ellos primero personal a reclamarle si no entonces me voy por un abogado a ver si se puede hacer algo porque yo le saqué fotos a todos los pagos que yo le hice a ellos pero ellos me querían como alegar eso yo como exactamente no sé mucho 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 de eso quería hacerte la pregunta yo digo que si se pagó algo que yo creo que se pagó eso al dueño o a la financiera yo sé que obviamente se le pagó a ellos porque el camión yo no yo no me aparento a él como chofer pero lamentablemente a ti no te van a pagar eso dice Dan ellos ellos yo sé que el trailer se lo tienen que haber pagado si las cargas se las tienen que haber pagado el camión lo pagaron y la grúa y la grúa tienen que haberla pagado porque es que un seguro si un seguro no te quiere responder a ti por algo no te coge el dinero no te coge la mensualidad yo he cogido camiones así también no es que yo no he cogido pero cuando ya uno conoce a la gente un poquito mejor y todo ese tipo de cosas estamos hablando de personas que no sabemos quiénes son 100% tú sabes qué intención tienen o si son personas sí te digo la verdad yo tengo 3 años con ellos y ellos han empleado bastante bien conmigo porque cuando yo compré el Volvo yo lo compré un camión viejito ellos me apretaron 14 mil pesos para yo comprar el Volvo la puerta y le hice una cuanta cosita y lo tiré para la calle lo saqué en el tiempo de la locura que estaban pagando 7 mil pesos por mil millas como si nada sí y ahí se me rompió el motor porque en verdad el camión tenía muchas millas estaba esperando para hacerle el motor al camión ok pero se rompió porque lo llevé a un taller a calibrar y yo lo llevé porque no tenía fuerza y era el tubo del turbo tenía un roto entonces el FMIO dijo no porque tú no le calibras la barba pero el camión estaba bien ¿sabes cómo se puso el camión? ese camión yo lo más que lo bajaba lo ponía en novena y le ponía el freno del motor y ese camión bajaba con cualquier peso cualquier lo más yo bajaba más de ahí y un motor igual que el tuyo que el blanco un IS-X era un Volvo 2007 un IS-X sí ese camión yo le ponía yo le ponía en nueve y le ponía el freno del motor y ese camión bajaba frenado totalmente le calibraron la barba fui para Denver para allá para el lío del cubano para allá tú sabes que están las lomas de Denver que eso son una loma que hay que respetarla donde el cubano tuvo el problema que le querían echar los 99 años ok en el 70 en el 70 fue en el 70 donde el lío del cubano y oye llegaba a llegar a un punto que el camión yo me tuve que parar con freno calentándose me tuve que parar casi empezando la loma ponerlo en tercer y poner el freno del motor y así el camión se desbocaba el freno del motor no estaba frenando nada y más para adelante llegué me paré a dormir al otro día cuando arranqué arrancando iba como como a yo iba a 68 millas yo no guío más de ahí yo pongo 68 millas para rebasar puedo correr más pero yo no me pongo 68 millas y arranqué corrí como 3 millas y el motor soltó una biela digo míralo ahí soltó una biela le hizo un hoyo al bloco wow el motor no sirve si hice ISX era si un ISX un Kumin 2007 wow wow el mismo motor que tu tienes el mismo motor que tu tienes el mismo motor a mi me ha pasado yo he visto las bielas o los fefres dentro de mis motores no lo que estoy ahora presente sino en el pasado dos veces dos veces que he visto yo ese tu mira si tu mira por el lado izquierdo tu veas como el lado derecho rompió el bloque una vez me pasó una vez me pasó que podía ver para otro lado podía no hablar por el medio bloque así y otra vez me pasó que fue por abajo por el cárter tu sabes que ese motor está girando rápido esa biela es dura y el bloc no es muy gordo es fino en esa parte en la pared es fino y es hierro colado eso de que esa biela le hace un hoyo de madre le hace un hoyo yo lo he visto el hoyo así a mi me pasó con el hoyo así y me pasó con el hoyo para abajo el hoyo el hoyo es como de 4 pulgadas por 6 de largo bastante grande el motor de alabama me botó el cártel usere 60 y la figa la figa del tupe de la biela de todo lo que da vueltas se partió en forma de figa no sé si el tuyo como si fuera con un colín que lo hubiese cortado el mío no botó nada para afuera el tuyo no botó nada no yo no vi nada en el piso wow o sea te ocurrió los pedazos del bloc que cayeron pero no vi explotó el tuyo explotó y el prendió después después que explotó el prendió fallando y vibrando y lo pude conectar lo pude conectar de la traila para que venga otro vino otro camión de la compañía a recoger la traila wow lo prendiste así explotado el mío lo prendió y empezó a vibrar y lo moví no sé si todavía prende porque yo lo apague y no lo prendí me tiene que prender porque acuérdate los otros cilindros los otros 5 cilindros siguen trabajando mientras que se rompió no se mete entre el pistón y el bloc que lo tranque no se tranque no se tranque él va a prender fallando y se va a joder porque obviamente él botó el aceite el culo la botó todo sí sí a mí me pasó lo mismo a mí me pasó lo mismo no lo probé no lo prendí fue una grúa pero yo lo he visto dos veces ya dos veces me ha sucedido eso una situación fuerte el Kumin sufre de eso de soltar la biela sí 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 se encojona bueno Ale te voy a dejar que voy a voy a recoger muchas gracias hermano y espero que se resuelva eso ya tú sabes suerte yo siempre yo siempre te sigo por ahí tú sabes y un comentario sobre lo del broker sobre lo del broker lo del broker es que estaban hablando lo malo de que pasa con lo del broker ahí que ellos tienen la ventaja de ver cuántos camiones están detrás de la carga cuántos camiones están detrás de la carga cuántos están ofreciendo entonces ellos tienen la ventaja de decir ah si yo quiero no las pago en más de 3 mil pesos entiendes que fuera bueno que ellos no la pudieran ver porque cuando viene a ver se cae una vía como tú dices y viene él y te ofrece 4 mil porque él se está ganando 5 correcto y te ofrece 5 24 pero al ver lo que está pasando entonces él tiene la ventaja de decir ah no yo le voy a ofrecer nada más 3 porque por ahí le están ofreciendo 2 mil 800 yo le ofrezco 3 pero mentira él le está pegando un ejemplo un ejemplo él le está pegando 5 4 y medio por lo mejor te puede decir coge 4 pero al verlo al verlo entonces jode a uno correcto eso es la ventaja que tiene el broker correcto eso es una navaja de doble filo pues está bien te voy a dejar que voy a recordar un abrazo hermano y muchas gracias igual yo siempre veo tu videito por aquí muchas gracias estoy tratando de hacer lo más live posible para compartir y que puedan dar sus historias eso es lo que estamos tratando de hacer así que muchas gracias hermano cuando viene a ver este tiro para hablar con el gil o con alguien cambiame para allá si ok pues yo estoy por aquí por Texas cualquier cosa me voy a llamar este y donde se cuelga esto donde se cuelga esto porque primero es que yo entro ok 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 gracias un abrazo que me ve que dice aquí saludos a Alex le pone lo de ponerle un Detroit serie 60 a un camión moderno si es legal si es legal no te prohíben cambiar el motor pero tiene uno mismo ser un temporada de época hasta momentos no ha caído nadie preso por eso si ejemplo un DD15 por un Packard algo así de la misma época tiene que ser de la misma época eso es usar el Chrome Load Connect puede verlo son herramientas para todos eso es verdad también lo que dice Sergio es que como ellos pueden ver cuánto hay nosotros podemos ver cuántas cargas hay es verdad Alex estoy en RD y quiero aprender a conducir camión si aprendo aquí en USA será más fácil conducir siempre que vayas aprendiendo algo Enrique siempre no importa te va a servir para algún lado que la experiencia o no no te la cuente eso es solo de menos lo que ves es la agilidad la destreza claro que sí no sé si se queda alguna pregunta hemos tenido más de dos horas como siempre hemos hablado mucho 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 voy a salir a las tres a las cinco cuatro tengo que tengo que ya ir saliendo también para por lo menos llegar media hora antes de mi apoyo se queda alguna pregunta no se queda ninguna pregunta no sé qué está pasando algunos los ven azul otros los ven negros como ocho personas me han mandado fotos de que lo han visto pero no sé porque voy para un Lion Food aquí en North Carolina y de ahí no sé porque es a las cinco de la tarde y la cogí porque me la pagaron bien si la misma temporada de época por ejemplo con un con EGR no le puede cambiar por otro anterior a ese correcto hace lógica porque ellos están tratando de eliminar las emisiones de los motores entonces si este Packard que lo hicieron en el 2022 me parece el motor tiene todos los requisitos de emisiones y toda la cosa y yo vuelvo a un serie 60 pues como si no se hiciera nada no se hiciera nada yo creo que el que se dedica al que lo hace lo hace porque se cansó en el marco del riesgo en el marco del riesgo es así que yo lo veo a la que me aconseja estoy negociando un 2020 internacional LT automático 12 velocidades motor Kumming 402 mil millas 45 mil es recomendable ese camión saludo desde South Carolina no sé cómo va el 2020 pero el 2019 hasta el 2013 2013 los Pro Estar dieron mucho de qué hablar pero puede ser que ya el 2020 ellos hagan solucionado porque ese motor se lo están poniendo a la Kumming se lo están poniendo a la Kumming se lo están poniendo un motor Kumming se lo están poniendo a la Peterville si mira tú sos Car Carrier y muchos 579 ese mismo motor que Kumming ellos mismos dijeron hemos corregido todo 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 pues yo creo que ese ya 2020 está fuera asegúrate en qué año hicieron el motor si es 2019 2018 pues puede ser que esté dentro de lo que pasó pero si es 2020 el motor yo creo que ya está fuera de pero ha tenido mucho de qué hablar ese motor mucho el broker que da la información para trabajar con él Sergio que mande tu información un email o lo que sea porque Leo quiere trabajar con él Leo saludos Alex buenas tardes qué hiciste con el rifle lo tiene Santos saludos pero el mejor sigue siendo el serie 60 12 litros año 99 que lo solo Dios le bendiga a serie 60 un abrazo ahora te están robando y más si lo estás pagando descontando una subasta consigue ese mismo camión en 20 mil dice dice que está caro si yo tengo licencia de conducir aquí en RDS se puede usar en USA también nunca he tenido licencia dominicana nunca pero creo con fines de turismo puede quizás rentar un auto mi país pero no creo que pueda ir más allá por ejemplo hacer Uber con licencia dominicana eso no se puede pero por ejemplo yo estuve en México y vi gente de Alemania que rentaron autos vi gente de Perú que andaban en el grupo que rentaron autos también yo tenía licencia de Estados Unidos rentar un auto es más común yo creo que la licencia dominicana es válida para los fines de alquiler de autos nada que tenga que ver comercial me parece o tengo que buscarlo pero casi todas las licencias globales son válidas salvo algunas muy pocos países que no la acreditan para la renta de un vehículo para el alquiler de un vehículo con fines de vacaciones ten cuidado con la subasta mi patrón desarmó un Volvo le quitó motor y transmisión buena y le puso una de compuesta y lo entregó a la aseguranza cuidado con la subasta es verdad eso existe también el camello ha comprado unos 10 camiones en la subasta y hay uno que no sirve se queda todos los días me tiene cansado ese camión todos los días hay un problema no es este sino es que me llaman a mí para buscar un reserva en el área y me tiene hasta la madre ese camión ese camión no tiene un problema que no sé que hay yo no sé cómo ese chofer no se ha ido todavía porque un chofer un camión que todos los días se queda que todos los días se queda todo dio un problema y es 2021 óyame bien 2021 no será eso que le pasó a eso los dealers comprando en subasta y los llevan a su agencia y los venden el doble no sé por qué la gente busca camiones en el dealer descontando no sé hola Alex cómo estás tengo un amigo que tiene un camión pero quiere iniciarse con mi compañía cómo funciona eso hay una serie de documentos tú haces lo primero que debieras hacer es un lease agreement un contrato de trabajo tú le puedes agregar y le puedes quitar a cualquier contrato de trabajo es bueno que te busque un asesor de camiones y te hagas ese primer lease agreement por lo menos el primero y después tú le haces copias cada ser humano Ramón tiene un comportamiento puede ser que tú digas yo no acepto que mis camiones duerman en Walmart y eso él te lo tiene que firmar en una en una ponerle las iliciar puede ser que yo cualquier estupulación que tú lo pongas en ese contrato tú haces ese contrato lo llenas después que ese contrato lo llenas contacta tu propia aseguranza y este ahí hacen el le mandas cuánto él va a pagar el seguro y por ahí sucesivamente ya después que tú hagas el instagram es todo lo que tú haces contigo sacar placas lo único que debería él poner él buscarlo él es el boctel el boctel pero el cargo y el y el todo eso deberían venir bajo tu autoridad 25 centavos de gasolina un light como la cosa y a mí una de mis mejores amigas se llama y a mil 25 centavos de gasolina un lighter de dos dólares ah ese es para el camión del cabello sí ese es el camión es el camión ese camión de los cabellos hay que hay que darle candela hay que darle candela sí 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 familia gracias 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 hemos hablado casi tres horas bendiciones para todos ahí está el truquero fantasma Ramón Hernández Truqui with Mr. Coach Nelson Almasa Nelson vamos a ver qué tú quieres decir y llamó ahora última hora vamos a ver si quieres decir algo Nelson dime a ver ¿cómo tal Alex? saludos estamos bien ¿y tú? bien gracias a Dios ¿y la familia? están bien y engordando y a Cristo esperando dicen ¿cómo tal Alex? qué bueno qué bueno felicidades por el camión muchas gracias ¿y tú? ¿cómo estás? estamos bien metiendo manos gracias a Dios tú sabes el que está en la calle qué bueno qué bueno no sé si te acuerdas primera vez ¿qué tú llamas? segunda vez yo fui el que hablé no sé si te acuerdas hace cinco o seis meses del chamaco que te llamó que compró un camión como por doscientos mil estaba quedado para Texas sin trabajo que no le pagaban un chamaquito no sé si tú te acuerdas ven sí sí a veces duraban dos semanas ajá yo hablé ese día yo hablé después de atrás de ok 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 le voy a tirar hoy ya ¿cómo va? ¿cómo va a él? me le ha pasado de todo a él de todo lo que te puedes imaginar que te puede pasar en la calle le ha pasado a él pero tengo como un mes que no hablo con él la última vez que hablo con él fue cuando murió mi padre más de un mes ok ok sí sí yo te tiré yo te tiré él se llama Andy me acordé Andy sí Andy sí Andy me acuerdo de si él habló alante y ahí entre yo yo tenía ya como unos tres cuatro meses con la autoridad mía nueva mira me escribió feliz año nuevo tengo que ponerme al día con él es que si ustedes yo tengo que tener por lo menos cinco cinco mil mensajes de whatsapp y a veces se le va a uno se le va no es fácil yo te tiré yo te tiré por creo que fue un comentario cuando iba íbamos para el clásico de pelota que tú dijiste que necesitaba boleta yo tenía dos extras fuiste tú tú fuiste uno que me tiraste sí yo te tiré que yo tenía incluso cuando me tiraron mal me tiraron mal lo que pasó fue que íbamos a un grupo de seis cinco o seis la cual que si comprábamos una boleta menos no nos podíamos sentar juntos entonces tuvimos que comprar una extra para todito estar en la misma área en la misma línea entonces dijo déjame tirarle a Alex que dijo que iba pues si le interesa tú sabes pues nada llegamos allá le preguntamos como a cuatro o cinco gente nadie quería y cuando hicimos el check-in ahí vi un muchacho dominicano le digo coño ya tú estás adentro yo digo mira tengo una boleta y digo quiero venderla me dicen cuánto tanto digo no pero yo mira viejo la compramos alguien venía se enfermó no pudo venir la boleta no la compramos para venderla nosotros andamos todos juntos lo que no queremos perder dinero tú lo que sabes y se la dimos al mismo precio gracias a dios por lo menos nos pedimos eso casi 300 pesos más o menos ahí pudimos salir de ella guau guau que bueno que bueno yo tenía de algunos juegos pero no tenía de otros entonces me junté con unos cuantos de aquí y unos días fui con otros unos días fui con otros pero pero al final al final conseguí al final que siempre el mercado negro acapara acapara pero para el próximo clásico tenemos que yo iba ahí ahora yo fui a la del caribe y no me pude levantar del camión de una gripe que me dio todavía yo estoy malo todavía yo estoy malo de la gripe de la ciudad del caribe todavía me acuerdo que dijiste que tenía un par de semanas que no podía hablar para no aceptar el cuento largo mi suegra está con gripe y mala desde el final de noviembre que no se le quita conozco varias personas que tienen el mismo problema no se le quita cuando no la gripe uno catarro una tos o una pulmonía y yo digo que eso son secuencias de COVID donde la persona se enferma y tiene que durar un mes para recuperarse correcto si esta vez me dio bien malo me dio bien malo a mi me dio malo y me quedé me quedé si no viniste no viniste aquí a la de la de juego de los titanes no viniste a Nueva York como fue se cortó a los juegos de Licea Águila en Queens no viniste no no porque ahí ya fue que me sucedió lo mismo mi papá ok estábano ya estábano en otra cosa ya si como va el ganado también ahora que el viejo no está un poco más difícil para mí tengo que hacerme de una finquita obligado ahí está caonado no sé si te acuerdas le mando para allá una cuanta vez cuando fue que tu hiciste el último live la semana pasada fui yo que te estaba escribiendo que tengo la finca para rentar era tú que tenés la finca para rentar y cuánto vamos a hablar de eso que es lo que con esa finca la mía son como 420 tareas y papi tiene aparte de él como 60 la mía tiene casa para empleado sala para dañar comedero almacén empresa caña de corte para moler lleva morada lleva morada para moler la mía está está ready lo que pasa que Santiago Rodríguez que tú me dijiste si Santiago Rodríguez ok 400 tareas y por qué tú no tienes vaca te jatate qué pasó papi uno dice uno echa los dientes en la boca pero yo lo eché montado en la vaca tú me entiendes son de animales yo sé gracias a Dios entonces papi vení para acá ya las cosas se puso muy diferente la tensión se complica los trabajadores nos respetan a la persona que tú dejas encargados entonces decidimos vender todo pero sí gracias a Dios teníamos porque papi usaba la tierra mía y la de él habían aproximado de unas 140 cabezas más o menos de animales mayormente de producción mínimo habían de 45 a 60 tú sabes con la novilla los becerros machos los chiquitos ¿cuántos litos producían ustedes diarios? me acuerdo que cuando yo iba en verano en un rededor de 45 a 50 52 vacas papi estaba sacando 6 cubos por la mañana y 3 y medio y 4 de tarde de 40 estaba estaba más o menos llegando en los de 8 a 10 era casi su promedio en tiempo malo de 10 ya yo no sé ni multiplicar vamos a poner 8 cubos por 40 300 y pico litros diarios 300 sí ahí sabía producir hasta 400 3 pico para esta fecha para seca bajaba tú sabes que ahí la temporada es muy mala pero gracias a Dios el frío le hace daño también el frío baja pero con la sal la sal mineral mucha hierba y caña picada porque mucha hierba nosotros a veces durábamos 3 meses con el ganado trancado comiendo sin sacarlo y cuánto la rentan ustedes de esa finca mira si es por año si es por año es casi lo mismo como que yo te diga te la voy a rentar por 2 meses hay mucha gente que preguntan que por tarea nosotros ya no rentamos por tarea yo te digo yo quiero por ejemplo 50 mil pesos por un año tú la usas por un año por un año si pero yo más o menos pero vamos diablo pero vas a tener que llamarte porque y este hombre ahora uno con tantos planes con tantos planes si si tú tú no tienes familia o tú viajabas para Dajabón yo una vez te vi que tú tenías video para Dajabón no es un amigo mi amigo Caunabo yo no sé si Caunabo está ahí que distancia está de Dajabón que distancia no yo estoy la finca está como a 25 o 30 minutos de la ciudad de Santiago Rodríguez pero tú sabes que cuando tú llegas a Mau o en Esperanza tú tienes la opción de Dajabón por fuera o por Santiago Rodríguez si va por Santiago si por el pino si pasa por el pino pasa por el frente de mi casa si si cruza por el pino si si va por el pino si 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 por año está cerrado mira te la voy a poner como uno dice no es fácil la mía está preparada que tú hasta chivo entras y no sales de tan trancada y preparada que está yo sé lo que tengo y hay personas que me dicen tú no sabes lo que tú tienes la mía está trancada tiene agua laguna presa hay un pozo tubular que está hecho pero no le hemos puesto la bomba puerta puerta de malla ciclónica con tubos preparate digo algo bien plano hay nueva arranca que se te vaya una vaca o que se te va a salir hay que ver para saber lo que lo que lo que yo tengo no pues yo voy a ir para allá primero en dos meses entonces yo voy a darle la vuelta para ver y yo voy a hablar con Caunabo que tengo más o menos un aproximado de 25 tareas de trambala de corte trambala si esa date cuenta si la tierra es buena tú sabes la tierra mojana de qué color es verdad claro está para venderle la capital yo mando un camión de la yuca para pintarla no tenemos no tenemos que hablar de qué color es la tierra mía negra totalmente negra y esa 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 20 y algo tareas me producen me saben producir hasta a mi 200 pacas esa 20 20 si 100 ahora mismo estoy esperando para cortarla yo la vendo a quien sea a los que de la persona a mí me gusta que la persona lleve su maquinaria a la gente para mí está un chilejo porque yo no tengo casi a nadie en qué parte está específicamente la finca en qué parte está como se llama Cordero Santiago Rodríguez Cordero Santiago Rodríguez exacto la provincia de Santiago Rodríguez y el campo se llama Cordero Santiago Rodríguez y la tarea cómo está para allá a mí me salieron cómodos porque fue entre sucesión de familia oh ya ya si eso depende de la condición por ejemplo no es lo mismo que tú la compras que tú tengas que trancarla que tú tengas que hacer presa que tú tengas que hacer comedero el precio varía en las condiciones más que si tienes papel de compra títulos yo compré y todas tienen títulos tú sabes ya que pasó un título tú tienes que estar hablando de más de 300 mil pesos si no tienes título porque todas tienen títulos lo que pasa es que si alguien tiene mil tareas y la va vendiendo por pedazo bueno yo te vendí 50 a ti pero yo nada más te di un papel de compra tú dices no yo no tengo títulos si tienes títulos lo que pasa es que está bajo mi nombre tú tienes que delindarlo y sacarlo de mi título para el tuyo correcto yo estoy pasando por el tojo por eso yo tuve que hacer todo eso pero si aparecen aparecen precios cómodos razonables tú entiendes tú tienes el nivel mío tírame para tirar para hablar porque uno nunca sabe uno nunca sabe porque yo te tiré yo te puse la otra vez cuando estaban hablando yo estaba guiando ese día como lo pusiste que son tantas cosas déjame ver si yo no sé si me dejes escribir porque por años óyeme por años es buena idea incluso no sé si tú sabes Caonabo que se llama me dijiste si Caonabo está ahí ok ahora papi papi llegó el 28 al final de enero llegó papi ya duró un mes y medio y me dice que el gobierno los bancos están dando tanto dinero que allá en el campo casi o en la área de nosotros están sembrando de nuevo mucho tabaco el gobierno está dando dinero para sembrar tabaco de nuevo si Caonabo tiene tiene siembra también ellos tienen arroz y tienen y tienen por ejemplo tienen sandía Caonabo sandía y tabaco es lo más común que se está haciendo mire está preguntando el nombre de papá cuando viene a ver lo conoce el papá suyo rudy rudy almanza nosotros somos de la almanza de ahí de santiago rodríguez rudy almanza sí papi es primo mándame el correo para tirarte porque sí porque no no es mala idea sí hay que la gente me pregunta la vende ¿quiere conservarla quiere conservarla entonces de venta no de venta no la tengo pero animales por ahora no quiero si quizás haga quizás 100 veces romacho ya de dos quintales para arriba mira él dice que va al comedero mucho fue de ganos allá en los tocones sí en los tocones ahora uno lo conoce viejo ya usted está cogido ya Miguel Esteve era el presidente yo me acuerdo cuando comenzó la federación de ganaderos Miguel Esteve de Santiago Rodríguez sí sí vamos a hacer un lío con este hombre porque ellos no la están poniendo ya va dos veces que él lo ha dicho en la vaina hay que hacer un lío ojalá sea no porque antes yo veía los live tuyos pero tú me decías que tenía bueno no me decías no decían los live te preguntaban la vaca pero después yo me di cuenta que ya tú estabas comenzando que te interesaba pero en verdad lo mío lo que yo quiero hacer en el futuro es sembrar a todas de trambala de paca de paca para vender paca él lo conoce yo soy familia de Maruco bueno él lo debe conocer que el hijo de ese se llama Henry Maruco no hay que hablar vamos a hablar de eso porque caonabo tiene un ordeño él ordeña todos los días un solo ordeño y no sé si él está interesado en hierba o en la paca o hasta hacer un lío imagínese caonabo ordeña dos veces caonabo la de la tarde te da para los alimentos y todo y la mañana limpia es dos veces obligado una no si 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 entonces caonabo él tenía dos porque ahora me le hicieron un lío grande usted sabe y está empezando de nuevo los vecinos si quieren leche ya ya tú sabes si quieren leche si quieren leche tiene que ser animales jessy la jessy tiene toda la vez pregúntele 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 la jessy pregúntele la primera a ver caonabo ¿cuál es? mira está ahí caonabo el apellido si si a caonabo le gusta como más a la hotting o la guir la jessy ay dios la jessy si tú me mandas correo te voy a mandar caonabo tú conoces guau ¿cómo se llama este señor? el que tiene las mejores vacas jessy de la caoba ah no yo vi un video de ese tigre que tiene como dos mil cabezas ¿verdad? esa yo mi toro jessy el mío era de ahí yo solo compré a ellos chiquitico porque mi primo es veterinario de santiago ¿y no le enfermaban mucho? ¿no le enfermaban mucho o nada? no porque lo primero porque lo primero que nosotros hicimos que cuando nos lo dieron a los cuatro días de nacido en vez de darle leche normal ¿ustedes traían vacas jessy o usted la cruzaba con qué? ¿era metisa la suya? toda metisa sí porque tú sabes que no todo el mundo tiene una sola línea nosotros teníamos hotting jessy y la normal común es la verrenda que tú sabes que la verrenda está ligada con hotting y suiza pardo suiza pero ya ahora yo no tengo nada contra el guil tengo el primo mío te dije veterinario que ellos le ponen el semen ¿tú me entiendes? la ponen en red pero yo la razón por la cual me encanta la jessy y yo te compré ese toro jessy en el becerrito es porque la jessy come menos aparte de que come menos te caben más en los comederos correcto se está ahorrando menos comida se está ahorrando espacio para dormir beber comer y encima de eso la proteína y la calidad de la jessy no la tiene ningún animal mire la calidad te voy a enseñar un amigo que llevó cinco yo la enseñé a a a o seis la llevó de Wisconsin un loco un psicópata pura mira mira lo que dice mira lo que dice este que yo no sabía de que éramos locos con el campo mira eso yo te recomiendo si te gusta la jessy un becerro del muchacho creo que son chiquitas por ejemplo uno que no tiene tierra esas son las más convenidas es mejor hacer ese esfuerzo yo vi un video hace como tres o cuatro días yo lo mandé a Caurado pero no me gustaron no están tan estropajosas la vi como porque la jessy de Google la que tú ves en Google son una novia casi que tú puedes tener con ella una vaca preciosa pero esa que yo vi allá están por allá por Puerto Plata por Puerto Plata por la zona de Puerto Plata la vi como un chingue estropajosa la vi caonabo lo que usted no sabe que yo le tiré al youtuber y me respondió el youtuber ahora él me seguía y yo lo seguía en youtube oye como la vida y y le pregunto don y desde cuando de donde fue que traes desde allá del hombre ese fue el hombre ese que tiene como dos mil marcas le vendió la marca y se la llevan para allá por Puerto Plata yo yo hablé con Isidro hablé con Isidro la idea por ejemplo cuando yo compré becerro cien por ciento Jessy entonces tú la vas a mezclar él dice que yo la vi media peluja él dice que yo la vi media peluja y él dice que son falta de minerales porque caonabo es como usted que echa unos dientes arriba de la vaca que saben de eso y también y también usted sabe caonabo que los animales de clase vamos a decir Jessy no le gusta mucho el alome Puerto Plata tiene mucha alome ese animal es más tranquilo payano y tranquilo y el parásito lo ataca porque es un animal delicado también si uno tiene que saberlo cuidar también si le mete si le mete el parasitante caonabo sabe blanco ibomé si le entra de ese no hay forma es verdad el ibomé el ibomé te voy a hacer una anécdota ese ibomé el blanco que parece como una leche condensada un poquito más suelta es tan bueno que cuando tú compras el pote nuevo allá hay un señor que le llaman el socio que no es veterinario de anillo pero es un profesional él cuando enceta un pote y se da su primer fuertazo se lo da a él ¿cómo va a ser? si mira como hay un dios allá arriba te lo estoy diciendo sin hablar mentira pero espérate espérate llévame el paso que tú no estás mal ¿qué? 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 ¿se da un puñazo? no ese 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 no 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 lo conozco ese 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 panacu dice que panacu o ibomé quizás yo estoy confundido pero es panacu o si no hay mentira porque la mentira estamos cansados no 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 es panacu panacu es el mismo panacu gracias él sabe cuál es blanco panacu pero vean no lo conozco ese pero hermano mío vamos a rentarla vamos yo voy a hablar con caonabo y vamos a hablar de los tres si hay un invento ojalá sea para tirar no hay guineas para allá de 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 monte si tú puedes tirar con la copeta pero tiene que ser con cartucho con cartucho para que si para que no la de barate yo le tiro con cinco cinco si no nosotros somos cazadores está bien lo que pasa es que no lo decimos pero pero sí 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 uno de campo monte a mí me gusta tú sabes pero lamentablemente como te expliqué la situación a veces si hay una gente que tú confías y pueden trabajar como te digo allá se da lo que sea lo para lo que sea en verdad lo que sea es tanta que en junio del año pasado vendí yo tres mil pacas de merita a un muchacho de la mata de santa cruz él llevó su máquina la cortó y todo yo la merita se la vendo ok porque no hay una de las fincas esa tiene 117 esa está un poquito aparte como un bloque de ahí que esa finca no se echa ni mal va a tener dos años ahora en el verano cuando no se entran animales ya tú sabes con todos esos aguaceros como están y mucha caña hasta la gente quiere comer hasta la gente quiere comprar vaca eso es bonito pero eso es un trabajo es un trabajo es un trabajo ah pero Caonabo ha ido a la feria de Villa verdad Caonabo a la de Villa Villa los al máximo los primos tienen un ganado grande también los primos yo tenía una vaca que me gustaba pero no había cuarto mira mira lo que dijo Ale que sí a la de Villa que ha ido a la feria de Villa los miércoles no Caonabo sabe de eso hay que verla hay que verla la finca ¿cuál es? ¿cuál es la van del coso tuyo Limeo? o escribe déjame ver si me deja escribir que ya son las 3 yo tengo que entregar las 5 si yo tengo que entregar las 6 también estoy esperando para subir si si coche hermano un placer y oígame cuando ven a ver digo yo se le puede sacar provecho tú dices que tiene elefante morado va dijiste elefante morado ¿tienes que tener elefante morado? la morada elefante o hierba morada así la morada de morada tiene que haber una 40 tareas de hierba morada y la otra que tiene ¿cuál es? ¿cuba 22? no solamente morada porque como allá es caliente que por eso que la vaca produce mucho allá porque es caliente beben mucho la verde en verdad a mí me gusta la morada porque la verde echa menos hoja y es más ñoña que la morada son como más o menos unas 40 tareas de morada y caña de vaca andan en más o menos unas 30 botafuegos la primera vaca deje llamarlo oye oye que nombre ponlo ahí yo te voy a tirar te voy a mandar un email o escríbelo porque yo no sé yo no veo donde me deje escribirla aquí ¿cómo va a ser? déjame ver déjame ver yo nada más puedo ver los comentarios no me deja no me deja escribir déjame ver déjame ver déjame ver diablo Andy me ha escrito Andy me ha escrito más de 10 mensajes ya de nota de boca pero como no me atrevo a dígame el email déjame ver si lo puedo ¿cómo es el email suyo? Almanza Almanza Transport LLC Adjimeu Almanza ¿verdad? con Z con Z al final sí A L M A Z A Almanza LLC arroba gmail.com arroba gmail.com gmail.com no muchachos algunos capitaleños saben que tienen familia en los campos pero la vida de los campos eso es lindo a mí me encanta tanto el campo y la naturaleza que yo me paso viendo los videos de Alaska pescando yo también yo me la paso gritando porque esa es la vida que uno quisiera tener que yo sé que Dios a la corta de la larga se le va a dar uno pero yo me la paso me la paso en Dajabón en Dajabón sí pero me le hicieron un lío hace poco yo iba mucho al mercado antes y para y para la presa de para la presa de Chacuea Pescarla que está por ahí por por dentro para salir a la mata de Santa Cruz sí para allá que Nelson te mandé un bola va a ver si te llegó por el Iber tú a ver déjame ver sí sí por ahí Nelson Nelson Santa Cruz Anthony Santos de Payano sí y Raulín sí mucho bachatero Luis Valga Luis Valga también mucho talento mucho talento déjame no lo veo vale aquí déjame anotar el tuyo por si la mosca sí yo lo mandé ah pero lo mandé con la compañía R. Jones Transport no te no 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 te salió uno de R. Jones Transport déjame ver R. Jones Transport sí estamos lo mismo dice Dani pero mira Dani este hombre tiene una finca que la está arrancando ese tiene vaca también y toro pero Dani tiene mucha el papá Dani tiene mucha tierra también Dani pero mire está rentando tierra sí estamos rentando pero es Dani el monte que está ahí Dani Dani yo creo que Dani ahora fue que lo vi que lo vi muerto la risa sí pero no 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 quizás tú escribiste Transport bien o mal Transport L. L.L.C. 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 ese es el hombre el primo mío se llama José era prestamista en el mercado y tenía varios puestos en el mercado él lo vendió si manzar manzar transport LLC concho espérame bajar aquí ok papi tiene dos abogados un moreno el hijo se lo firmaron hace como dos meses de béisbol no me acuerdo la posición del muchacho pero le firmaron el hijo amigo de papi es con L al manzar espérame es con L al manzar no sé si lo puse pero yo lo puse con L allá lo puse bien al manzar y aquí lo escribí más tírame tuyo ahí para yo copiarlo por si acaso te lo voy a poner aquí sí porque a ti te desescribí a mí no me deja mira José es fácil ok mi primo era pretamita tenía camiones él vendía muchas cremas desodorantes y en la temporada de escuela él vendía muchos uniformes los pantalones los boxes media franela ahí los buses déjame ver si me sale José se llama mi primo él trabajaba ahí vendió los puestos ya de mercado que tenía en Montesplata no sé cómo está la tarea no eso varía hay que darle la vuelta para allá Montesplata está en el este para allá déjame ver Montesplata es para allá para el este no es que está sí Montesplata no está muy lejos de la capital no no sí yo no yo no lo no conozco Enrique bueno allá se da de todo normal aguacate naranja pero no nos consideramos unos grandes aguacateros bueno Caudnabo sabe en el área del aguacate en el trayecto del pino para allá lo me cabre por dentro ahí hay mucho aguacate lo viste ahí el email mío sí ahora sí déjame ver si oiga mis señores el mundo es chiquito es el mundo es pequeño sí pues sí dale la jersey si te gusta leche es jersey no yo soy amante de la jersey te lo juro a mí me gusta la jet hole que es la es el F1 del cruce entre jersey y hotting entre jersey y hotting es la favorita mía pero después la jersey pelada la jersey pelada esa vaquita parece una chivita lo bueno es como te estaba explicando ahorita que comen poco exacto y que como la otra enfermedad de Caudnabo que se llama que cuando para que se le baja el calcio a la jersey es difícil que se le baja el calcio y cuando la leche te la prueban por la cantidad de grasa que tiene de la proteína la jersey es el número uno en dar mejor calidad de leche de proteína pero tú ves en Wisconsin tú no la has visto aquí en Estados Unidos en Wisconsin en Minnesota hay ganadería contra mi vaca yo tengo un amigo yo tengo un amigo que se crió con el dueño de la finca y cuando yo quiero cuando yo quiero hacer queso aquí o hacer algo con leche pura saludo yo voy a la finca él tiene él tiene como 1200 en producción el señor aquí está en la 1200 en producción está en la en la 76 cuando tú vienes cuando tú vienes de Filadelfia pero aquí tiene 1200 sí en Morgantown se llama mi pobrecito donde hacen las camas de los camiones los camiones pequeños y los picón la 76 cuando vienes de Filadelfia para oye acá pobrecito ese no tiene ni un peso arriba ese lo está llevando que lo trajo con mis 200 pero no te creas que en estos días fui para Pixbook con el cuñado mío a comprar un camión que se dañó el de él y cuando fuimos donde el señor en su casa estaban hablando y él no se le dio desde la escuela y dueño de la finca y me no explicó que el litro de leche al dueño de la granja creo que fue 28 33 centavos por litro a los dueños de la granja aunque tú no lo creas en Estados Unidos hay una crisis con el tema de la lechería en Dominicana también en el mundo entero pero la de aquí sale hasta el Netflix hasta el Netflix sabe la crisis de la leche busca tu un documental la crisis de la leche en Netflix para que tú veas no le está dando para nada lo único lo único bueno allá el que puede sembrar y mojar lo que no puede hacerte falta es un caballo una carreta y una picadora para darle para darle comida por un tubo y siete llaves para darle para allá y lo mismo sucede que siempre en la seca nos quejamos pero si tú no quieres sembrar caña la caña tú la comienzas a cortar en febrero es roten que todavía está el documental muchas gracias si cierro usted que se llama apúntenlo ahí el documental porque es bueno que lo vea es bueno que lo vea hay una situación difícil aquí con el tema de la leche también sí sí hermano mío lo apuntó el libro sí ya yo le tiré un screen y te lo anoté déjame ver si tú me enviaste al correo mío nuevo al nuevo tú me escribiste otro correo no familia yo lo voy a tener que dejar yo voy a ir a entregar yo estoy a 48 millas todavía y a las 5 entonces yo lo que voy a hacer es que ahí lo voy a dejar hermano muchas gracias vamos a estar en contacto tíreme ahora mismo para llamar a caonabo por WhatsApp para que caonabo nos ponga en talla nos contactemos si no caonabo conoce a toda la familia mía cuando buena vez papi se conoce y abogado si usted tiene problema de título se cansó y se quiere divorciar o se quiere casar también o si está casado y tiene los dos pies entre un zapato caonabo le puede resolver el problema gracias él me dijo que lo conoce el amigo de papi el abogado de jabón que le firmaron un hijo ahora en junio 2 pero caonabo es abogado también si él me dijo porque lo conoce de una vez el abogado no me acuerdo el nombre ¿cómo se llama caonabo el abogado? si usted quiere casarse llámelo y si se quiere divorciar llámelo con más gusto todavía que la vida es una sola hay que seguir para adelante y si quiere no sé un título de tierra o cualquier vaina llámelo que hay que tener ¿qué fue lo que me dijo? un abogado de confianza oye bien hay que tener un mecánico de confianza y hay que tener un médico de confianza el que no tiene esas tres está cogido porque uno no sabe el día que le toca una cosa de esas ese va ese va en el renglón de que es mejor tener buenas conexiones que dinero exactamente un abogado ese lío siempre llega hay un lío que siempre le llega a uno en la vida y los mecánicos y los mecánicos que te asustan de que tú llegas pero un mecánico de confianza te dice la verdad sí exacto y a veces te dice mira no pasó nada y tú te gratificas y le dices toma eso es tuyo porque te resolvió pero lo de mentiras comienzan a comienzan a darte vuelta me pasó en estos días se me aflojaron la tubería del turbo y el camión no me estaba subiendo el turbo y cuando voy yo le dije al tipo el camión está prendiendo está todo bien me dice que déjalo que se enfríe pero yo no me quito de lado primera vez porque me lo recomendaron y lo mismo este cuento era para mañana que me van a hacer una entrevista pero cuando yo empecé la construcción no tenía gente de confianza todavía o si era de confianza que yo creía que la confianza le tenía a mi sospecha le tenía a mi sospecha y concho le estoy quiero vaciar el plato a la casa y se me acerca un tipo una pasolita me dice yo soy maestro y lo que hago es vaciar el plato de casa tengo todos los equipos y todas las cosas bueno pues tratamos el plato tratamos el plato de la construcción y cuando vengo al otro día no veo al hombre por parte pero yo no le he pagado llega otra compañía y me vacía el plato a mi pero yo le pago al tipo y el tipo le paga a los me robó 50 mil pesos por ser intermediario por de intermediario me tumbó 50 mil pesos oígame bien los famosos buscones los famosos buscones pero el tipo me pintó ese plato hay que meterle un vibrador para que no tenga cucaracha yo tengo el vibrador pero él quizá el capitero y es verdad o vaciador pero los equipos de él lo tenía él en otro lado trabajando y se buscó a otro vaciador por ahí se buscó a otro vaciador para vaciar el plato lo rápido es lo mismo que tú buscas una compañía y te digas pómale la madera cuánto 110 mil pesos y tú te buscas la compañía de homigón y el homigón viene y te lo vacía tú entiendes correcto pero eso viene después con la experiencia y con los otros te estoy diciendo ese tipo se me para porque cuando él vio que trajeron la madera oye cómo fue la vuelta todavía estoy yo que estoy indeciso con el homigón que qué voy a hacer sin comprar los materiales yo mismo ahora que me estoy acordando y cuando él vio la madera dijo oye pero mañana mañana voy a vaciar un plato yo aquí si usted quiere ese plato de 600 mil pesos me dice pero yo lo voy a dejar en cuatro y medio porque ya voy a tener a todo el empleado aquí óyeme en una parcelita y le digo yo al de confianza a mí cuatro y medio y usted trae todo el equipo sí yo traigo toda la cosa ok toda la cosa está bien el hombre me va a hacer el plato no es otra empresa me va a hacer el plato y él me dice don yo vine a buscar las cosas y se va a parte él a pagarle al tipo que contrató que ganó 50 mil pesos sí eso 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 es así por eso a veces dicen coño pero tú estás como paniqueado no es paniqueado tú quieres saber dónde estamos por allá hay que ser bien hábil y mal hábil hábil mala construcción sí yo tengo un futuro ya tengo el solar y todo ahí voy a comenzar incluso comencé el plano ya el plano está hecho el diseño está hecho no es plano tú sabes que el plano es otra etapa pero sí tengo el diseño tengo el solar eh un futuro no muy lejano eh sí voy a ver si un viajecito para comenzar a inventar algo para no mojarse sí perfecto perfecto hermano ya usted sabe gracias porque ya yo la suerte que había comido antes del live pero tengo que irme para allá porque estoy a 50 millas y ahí si llegas 15 minutos antes malo y si llegas 15 minutos después cuatro días para entregar sí ya no hay problema pues yo te voy a escribir tú me y ahí estamos en contacto y cabrón un placer yo te mandé un email pensando que había llegado bien pero escríbeme a ver escríbeme el mío que él llega va a él llega así que un abrazo hermanito un placer y gracias a todos a todos muchas gracias por estar ahí siempre bendiciones bendiciones como dice Ale por la derecha y hay que meter mano así mismo es un abrazo ok bye